Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A los últimos. A los últimos todavía. Vamos. Miren. Después de hoy el discurso de una hora de mis. Ahorita solo es mía. Miren. La introducción. La introducción. La introducción. Miren señores. Es que así me dijeron ayer. Pues no. Ajá. Rápido. Para las votaciones señores. Quiero decir algo rápido. Lo que va a ser. Las votaciones señores. Eh. No sé cuánta gente hay. Pero a veces dicen que no le sale todo. Si hay más de 500 votos va a ser válido ¿Me entiendes? Si hay menos vamos a repetir Porque dicen alguna gente que no le sale Que el otro para que todo sea legal Panelista de año va a ser más delicado Los votos, ustedes van a ver procesos para hacerlo Más transparente ¿Qué le iba a decir? También necesitamos Que ustedes le den like y principalmente Que no den porque ustedes son los que van a elegir Quienes son los que vamos a hacer la encuesta Así que usted diga los nombres Y todo eso, Ana ya tiene todo Organizado, bien hecho y se va a preparar Así que así es, si no le sale No se pongan bravos, si salen más de 500 gente va a salir válido, si no lo volvemos a hacer No y que recuerden que ustedes mismos También pueden nominar, igual el grupo sabe que Aquí tenemos, somos expertos en Chismología, chismología hondureña Claro Entonces cada quien puede ir Diciendo como nominados Obviamente dependiendo la Categoría vamos a tratar de recordar Algunos momentos épicos del año porque pues Tantos chimes que a veces se le olvida Uno, ¿verdad? Saludos a Venti Dice, puta ya voy por el tercer trago Team chulada Y Dani Sandoval Feliz Navidad a todos esos venenosos Dice, gracias de verdad amigo Saludos, saludos, saludos Bueno, habla Súbele un poco Luis a este Súbele, como yo te enseñé Decían que Yuli no se escuchaba No sé si es de Yuli No, Yuli se habla Pero también hay que subirle un poco A Yuli Ahí se oye bien el de Yuli Ok Ok, ahora este Súbelo, please, rápido Bueno, vamos a seguir Súbelo Luis Ahí te está diciendo Tú lo subes donde estás Dale Ok Ya se está oyendo Yo voy a decir unas palabras Muchas gracias por estos cuatro meses De estarme apoyando Ustedes Estoy muy agradecido Y voten por mí como banderista del año También Eso Algo corto ya Todavía falta Bueno amigos Conectense Compartan Y acuérdense Que como yo estoy presente este día A todos Que cometen su ardillita Para los saludos también Y actívense Vamos a votar Ardillita, ardillita, ardillita Todo el team No se oye mi amor Si tú hablas Tienes que hablar aquí Alex Puta me siento a pija ya Primera vez ¿Cuántos tragos llevas? ¿Cuántos tragos llevas? Estoy bebiendo Del trago de la chulada Para mí que la chulada me echó algo Lo siento Quítale eso ¿Le ha pasado la chulada? Yo creo que la chulada Como no vino con Chuyo Y me quiere llevar Se la quiere llevar Doña Cuca ¿Qué es la chulada? Lo siento Pero a mí no me gusta Hoy va a dar tortillas A mí no me gusta tortillas Bueno mi gente Yo lo que le quiero decir Que la pasen bien Usted vote por el que más le gusta Por el que más Usted siente la conexión Pero disfrute ¿Ok? Aquí todo el mundo está bozando El que gane pues Se lo va a merecer aquí Gracias por interrumpirme Está creída Está creída Guerra de la chulada Bueno pues yo les quiero decir Que voten por el panelista Que realmente se lo merece ¿Verdad? Tanto con todas las trayectorias Que tenemos Y pues si usted quiere votar por mí Si a usted le ha gustado Desde que empecé Hasta el momento de ahorita Pues les pido que también su voto Si no pues Ya saben Voten por todos mis compañeros Por mí Y por todas Y que gane el mejor Y le deseo mucho éxito Bueno vamos arriba Señores Vamos a comenzar Ah Fasta 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 Van a hacer Creo No sé En qué momento Van a hacer Las votaciones Pero Es la última Gracias por su voto De verdad Y que gane el mejor Y si ganamos o no Se gane Y se pierde la vida Pero la verdad Que yo quiero ganar Así que ya saben Parece un duende Mira rapidito Mariela Sandoval Fran Chulada Cuca Yuli Jorge Ya Miriam Y por supuesto Ana hermosos Feliz Navidad Chismosos Mi voto será nulo Porque los amo A todos Bueno está bien Y ya aquí más Fran y Doña Cuca Sorry chicas Las amamos También Ani Santos La pelota en medio De siete cucas Dice Kenny Argueta Vamos Doña Cuca Yanni Orellana Vas con todo Fran A ver si me pueden ayudar Ustedes Porque tenemos Varios Jocelyn Díaz Team Yuji Dice Dinora Romero Team Fran Si no ganas Me retiro De lengüetazo Vamos a ver Aquí también Tenemos otro Que creo que es Este de aquí De Ale La amamos Doña Cuca 20 dólares Lisa Gastusme Team Zapito Vamos Frank Y ya vamos a ver Aquí hay más estrellas Si quiere va a andar Ayudándome con eso Porque se me ha acumulado González Dice Todos son muy buenos Y no puedo decidirme Por uno Dice Saluditos Y también Saluditos para Carolina Menjíbar Que está mandando estrellitas Eunice Ayala también Corixa Disqua Dice Gracias por tarde Gracias por tarde Tiene Estoy feliz Porque me tocó trabajar Pero terminé rápido Me viene con la jeta Media carrera Luces en rojo Para ver mi programa favorito Los amo a todos chicos Bellos Felicidades Todos son los mejores Panelistas del año Dios los bendiga Disculpa Dice Nilson Núñez Chulada La mera pija Lenguetazo Arriba Chulada Nunca me vamos a montar Tanta gente Juntas Saluditos Tim Lenguetazo Desde Cayam Islas Otro año más Dice Y Sosa Yuli Feliz Navidad Lenguetero Tim Frank Eso Saluditos Y Mariela Ah Ese ya lo leíste Y Mirza Montufar Estamos activos Vamos suerte a todos Pero ya sabemos Que va a ganar Yuli Alejandra Monterrey Espero que se tire veneno Y seamos tóxicos Dice Traca Yo pensaba que uno iba a faltar Para estar cómodo Tim Cuca Y Tim Miriam Dice Hay competencia Tim Cuca loca Y Kim Peña Ortega También mandó estrellas Bueno vamos a comenzar Porque si no nunca vamos a terminar Vamos a comenzar La gente está activa Ok amigo Entonces miren Vamos a hacer esto bien sencillo Vamos a ir poniendo categorías No te oyes Y yo quiero que la gente También vaya dando sugerencias De los nominados Repito Aquí todos somos Chismólogos profesionales ¿Verdad? Entonces sería bueno Que también ustedes den Este Como Sugerencias de la gente Que podemos nominar En cada categoría Solo podemos escoger Cuatro personas ¿Verdad? Que quede claro ¿Cuántas nominaciones En total son? Son 17 Nominaciones Así que son bastantes Vamos a tratar de hacerlo ¿Ah? Tipo una Vamos a ir terminando No pero Tratemos de hacerlo en batería Solo para Solo para aclarar Solo para aclarar Porque creo que Algunas personas Están confundidas También De que Pueden elegir A todas las farándulas A cada categoría Va a tener Durante todas las farándulas No solo los lenguentes Ah exacto Es importante que sepan Que las nominaciones En sí en realidad Es farándula Bueno no Pero algunos Algunos pueden ser O sea nosotros También somos parte De la farándula Doña Cruz Estamos incluidos Claro No 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 Ahí va a salir Usted Vamos el primero Entonces ¿Cuál es el primero? La gente está chiva aquí Vamos El primero ¿Cuál es? Entonces vamos a comenzar Ustedes con el hipócrita Del año Hipócrita ¿Qué? Empezamos Pesados Solo para recordarles Que el año pasado La ganadora De este premio Fue Carolina Y Elsa ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Pau dice Carolina y Elsa Fueron las ganadoras El año pasado Fátima Gutillo Fran es el que pone el sabor Bueno no sé Así que empiece la gente A sugerir El hipócrita del año ¿O será alguno de nosotros? Bueno no sé Ajá Chulada Chulada Para usted El hipócrita ¿Qué define un hipócrita? Aria Blanco Amo Doña Cuca ¿Qué define un hipócrita? Que por detrás Te esté hablando mierda Te estoy haciendo el puñal ¿Verdad? Y que por frente Te ama Te ama No Eso se va a quedar ahí ¿Por qué? Porque Carolina Y Elsa Son dos personas Que son difíciles Superar en eso Pero tiene que ser nuevo Creo que cada año Algo diferente Pero acuérdate Que ellas también Han tenido sus momentos En este año O sea A veces hay gente Que es No cambia No sé Y no cambia Y no cambia Hipócrita del año Hipócrita Que sea dos caras O que de repente ¿Sabes quién? Puedo decir yo ¿Quién fue hipócrita? Mime Dice Mime Aquí están diciendo Mime Yuli Fran Miriam Rosana Mira Evilis dice Josie Chávez y su mamá O solo los Chávez en sí Toda la familia Si no te pega esto No se va a escuchar Una categoría familiar Yo creo Sería justo y necesario Ahí va nominada Una sola Toda la familia Chávez ¿Cuáles son Nominados? Para que no se sienten Dos alante Vamos a ver Rápido Mime Mira está Fran Yuli Miriam Ven poniendo lo que dice la gente La Mime Yo creo que la Mime va Mime también creo que se lo merece La Paki El Paki también ¿Cuáles son los cuatro? Pero Paki este año Nadie no ha hablado ¿Cuáles son los cuatro? Aquí estoy viendo Dice Jorge Vosos así Dice Ajá No estoy fluido Juli Dice Juli Miriam Juli Vamos a ver Que otro número Veo bastante Juli No sé que está pasando Fue a Juli también La gente La gente La gente dice No se sabe si la chulada O Juli La sabadeña Bueno vamos a ver Que otros nombres le den por ahí Lean ustedes A quien Facebook Juli Mime Juli Mime dice Miriam también Los Chaves Frank Mr. JC Los Chaves Mime Juli Frank Los Chaves Yo digo que Chaves y Mimi Los Chaves y Mimi sí Juli Frank Mime Frank Mr. JC Juli Bueno veo bastante Julis Vamos a tener que ponerte ahí Pero si pones a Juli También hay mucho Frank Así que ponlo dos ahí Para que vayan Bueno pues vamos a comenzar con esa Sí Sí esa ya va Entonces vamos a comenzar Hipócrita del año Claro ¿Quiénes son los elegidos? Ok Hipócrita del año comienza ya Ajá Dice la gente Tenemos aquí de categoría Dice Los Chaves Mime Juli Y Frank Ay Dios mío Este está reñido Ustedes Este está reñido Saludos Judy Pimea Te pusieron a ti Hoy vos van a ser ganador hoy ¿Por qué? Solo eso te lo digo Es una amenaza Es una amenaza Por morir va a ver el panelista del año Pero es que yo hice No normal Si pusieron a Judy también Ve Ve Que no hiciste nada Tranquilo Oh my god No tranquilo No hiciste nada No Tranquilo No hiciste nada Pero bueno señores La gente está comentando también Comienten Gracias por los comentarios Porque así también nos ayuda A saber Por dónde dirigirnos Ahí se malió Frank Pero ahí había Frank O sea no fue nada a propósito También pusieron a Judy Y pusimos a Judy Mime y los Chávez Ok No hay que malearse Aquí estamos en rebanes Hay que votar Y amigos por cierto Recuerden Suscríbanse aquí en YouTube En Facebook Estamos en el Tiki Taka También Lea si quieres Vamos aprovecha Bastante Vamos La que se pueda Porque ahí Bueno tenemos a Cici Mandó 53 Dice ¿Quién peinó a Jorge? Pregunta a la gente Gaby Pavón Mandó 53 Salveiro de ¿Qué? Christopher Mandó Tim Cordero Hasta la final De Granado y todo Nominado Para ñoño Como el Mondongo del año ¡Ey! Milson Núñez De todos ustedes Dicen 50 estrellas No sé a qué se refirió Kimberly Ortega Dice pongan a Miriam Y a Julie Miriam también Catherine también Mandó Walex Tim Anaconda Forever 50 estrellas Tim Zapito Mandó 200 estrellas Portillo Bessie ¿Qué más? Dice Espinosa Karina Orellana Dos dólares Son todas las estrellas Que tengo por el momento Bueno pues está bien Saludo a Karina Orellana Ok ¿Quieren ya saber la respuesta? Vamos vamos Son 12 Estamos en Facebook YouTube Y la gente dice El hipócrita del año De acuerdo a los resultados ¡Qué rico! 39% Yuyi Y en YouTube 37% Yuyi Gracias 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 Me complace Dar a las gracias A todos por el apoyo ¿Por qué dijeron eso? Me encanta que voten por mí Porque significa que estoy En la vista de todo el mundo Gracias Eso 1700 votos ¿Quién fue el segundo lugar? El segundo lugar Son los Chávez Sí Saludos Flor Martínez Doña Cuca Le gané Le gané Sí se escucha Bueno pues entonces Ahí fue el primer resultado Amigo Flor Martínez 10 dólares Doña Cuca la reina Dice Eso Qué bien Qué bien Bueno señores Está bueno me gusta ¿Cuál es el otro? Vamos vamos Bueno seguimos La segunda categoría La desenmascarada del año ¿Cómo? Explícame Esta categoría Yo la quise crear Porque yo siento Que este año Nosotros tuvimos Varios momentos Donde cada uno O de repente Afuera en la farándula Vimos cosas que Dijimos Oh my God Fueron expuestos Aquí tengo una Y yo quiero que me ayuden Cualquier cosa ¿Verdad? Aquí tengo Las mormonas Que las expusimos Porque bien sabemos Que son ustedes Comenta gente también También mi supuesto dealer De cocaína Diz que va Del de Perico Sí También La periquera ¿Ah? La periquera No pero mentira Pero no descubrieron No no descubrieron No no soy periquera No te hicieron Como un descubrimiento ¿Qué? Mil dólares Bajito yo No grites Gracias a Dios Estefani Sosa Dos dólares No me descubrieron Dice que no soy No 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 Como que no te No hay una demascaración Porque no existe Mira yo opino No claro Yo expuse a la gente Que estaba diciendo La gente está comentando Yo creo que la de Maché una Juan Manuel La infidelidad Esa es una La de también La de Yuli Como que aquí fue Que tú sacaste A Orgánico Esa también fue Bien fuerte Esa fue este año Diente de Piraña Una de las más fuertes Ah si aquí está Esa estuvo buena Esa estuvo buena El grupito de la chulada También está acá Tengo mil El descubrimiento de la chulada El descubrimiento de la chulada Fue bien fuerte Pero tengo mil estrellas Mandaron mil estrellas Mandó Sochil Y dice Team Lenguetazo Team Zapito Pero felicidades A todos los panelistas La que más creció Profesionalmente Fue Yuli Bendiciones Team Lenguetazo Lo más haters Lo más haters Miriam Mira dice Yuli Dice ñoño Dice Maché ¿Cómo fue? Sí pero sería bueno Que digan La desenmascarada De algo Que mostró Una cara diferente De esa persona O expuso algo Que no sabíamos ¿Me explico? El micrófono Por favor Súbemelo El show entero No puedo estar diciéndolo Por favor Luis Ayúdame con eso Te lo suplico Ok la de Juan Manuel Yo siento que es justo y necesario Porque para que sepan Dato curioso Tengo aquí en mi notas Que en ambas plataformas Ese programa De la desenmascarada De Juan Manuel Fue el programa Con más vistas De este año Ah Ah Vamos a tener que Espérate Espérate Aquí dijo una muy buena El grupo de la chulada Ese también fue La sacaron De la madre Esa La chulada Hicieron así La sacaron Chulada Péntele el micrófono Chulada De una bea be Chulada Usted fue una Vos estás retrasado Porque ya lo dijeron No es que me tiene mal El micrófono Chulada Tranquila ¿Cuándo fue? Fue ¿Fue este año? Este año No fue este año No fue este año No fue este año Porque apenas tengo un año Sí Yo chequeé todo El de año Pónemelo ahí Dame un segundo Espérame Luis Este es el micrófono Súbemelo por favor Uno, dos, tres Yo siento que lo de las mormonas Hay que ponerlo Uno, dos, tres Ok Tengo mil Otras mil estrellas Eh, las expectativas Bravo Mandaron otra mil estrellas Y dice La misma Juxil Mandó Dice Tito, Tito Fran para el panelista del año Gracias Otras estrellas Dice Gualesca 53 Jorge ya deja de joder El micrófono Si escuchamos No jode usted ¿Qué es lo que está jodiendo usted? Estresas Mandó 99 estrellas Vivian Dice No me lee mi super chat No sé qué está leyendo el super chat Ana está leyendo el super chat Se está Yo estoy haciendo muchas cosas Pero Esmuri dice Los chats falsos De whatsapp De Elsa Cotto Ajá Ese estuvo bueno también También la de Que te De mi amante Sí Y lo de Elsa también Que te De la brujería Sí De la brujería También También se puede Bueno Pero yo siento que eso fue más que me querían involucrar en algo que no Pero los desenmascaramos Porque Y no Y desenmascaramos que había dicho una cosa en televisión Oh Y no era verdad Es verdad Fíjate que se es buena Ay no no sé Entonces ayúdenme Ayúdenme Esa Esa de Elsa estuvo buena La de los dientes de piraña Dientes de piraña también Entonces miren Acá tenemos Juan Manuel el infiel Definitivamente Ajá El grupito de la chula Ajá Dientes de piraña Nadie le interesamos Dientes de piraña Ahí están las cuatro Dientes de piraña Las hormonas Y lo de Elsa Cotto No Creo que Creo que La casa compró Creo que fue más la de Elsa Ajá Bueno entonces sería Elsa Y Y el hilo Ajá Porque eso fue con el hilo Elsa y el hilo Ok me gusta Elsa Eso fue plus Bueno entonces amigo Una cosa O sea si de repente En YouTube En Facebook Perdón no le aparece la encuesta Porque a veces hay problemas Con Facebook Ajá Váyanse para YouTube Que ahí no hay ningún problema Y ahí también Están mirando muchos comentarios Dicen Miriam y Miriam y Yuli Y contra Fran Algo así Estaban comentando mucho La gente también Pero que Desemascararon Ve como se ríe Este ve La gente está comentando Pero Pero en que momento Te hubo de aquí No lo sé La gente está comentando Y tú lo lees En YouTube En YouTube Diana Martínez 10 dólares Doña Cuca es la mejor Pero Hola mi hija Que hable Doña Cuca Tiene micrófono de lujo Aquí doña Cuca Dice Que usted es la mejor Pero no habla Sí Jorge Dale Dale Voten por mí Por favor Voten por mí Bueno sigamos señores No voten por mí Vamos Vamos leyendo Mientras estamos haciendo las votaciones Poden mandar su super chat Y lo que quieren decir Sí dale dale Ya sirve Hay mucho team zapito Y también team Team De la chulada También está activo Venga votar Voten voten Comentenle like Comenten arriba Que lo vamos a saludar Dice por aquí Judy Cruz Con 5 dólares Dice panelista del año Frank Judy me decepcionó Con lo que se inventó Contra Frank Por aquí Jocelyn Díaz Dice La desenmascarada De Jairo Con el programa De chismes corrupto Dice Y por aquí Luis Miguel Contreras Dice Jorge Son 20 personas Ahí Dice Cada quien Tiene un tono Otros más ruidosos Que otros Dice Deja en paz Muchacho Dice Que freas con los micrófonos Que estrés Dice A ver Ustedes que le vale verga No se preocupe Y por acá Saludos 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 Y por aquí Dice Brenda Edwards Dice Yuli La cuca Jan Y Miriam Son los mejores Saludos Pero que gane Yuli O Miriam Gracias Saludito Están activas La gente Aprovechen ahora Para los comentarios Porque Ahorita no vamos a poder En los comentarios Porfa Pero bueno Aquí la gente Está muy dividida Están Team Sapo Team Chulada Team Yuli Pero vamos con el otro Mierda Vamos a durar un año Un cordero Tiene que votar ¿Cuánto que va a votar? ¿Cinco gente? Doña Cuca 565 Ay no Denle comida ¡Vuuh! Saludos Gabriela Salinas Dice Saludos para mi niño Blanca y Moisés Que me están haciendo Los popcars Para ver el programa Gracias Team Sapito Y Anaconda Saludos Otra cosa le quiero decir Tenemos casi 4000 personas Conectadas en YouTube Y casi 3000 personas Conectadas en Facebook Eso También en el Tiki Taka No sé si alguien está ahí Que nos puede ayudar Por favor Cuando tú quieras hablar Los quiero ver activos Ok Entonces vamos allá A leer la El resultado de este Ok vamos ¿Cuál es el resultado? Bueno pues La gente dice Tan tararán La desenmascarada del año Por supuesto Juan Manuel El infierno Que se nos casa Que se nos casa Juan Manuel Felicidades Su boda Felicidades Felicidades Y de segundo lugar Está el grupito De la chulada ¡Eh! En Facebook En Facebook En Facebook En Facebook En Facebook Felicidades En segundo lugar No toquen el cable El cable Ay no Espérense Rápido Aquí en YouTube Dice Juan Manuel El infierno 51% Estoy hablando Juan Manuel El infierno 51% En YouTube El grupito De la chulada También 22% Eso Si no me escucho Eso El otro Puso hasta los 10 Mira Pero es que Viti y las chuladas Creen que eso es bueno No importa Ustedes sigan votando Aunque sea malo Sigan votando Eso Me gusta Me gusta Apóyennos en todo No importa si es malo O bueno Usted es sin ardilla El pedo es ganar El pedo Habla bajito Pero el pedo es ganar Aunque sea una categoría Y ya la chula Ya está ganando una Bueno Sea buena O sea Sea buena O sea O sea mala La categoría Pues felicidades A los que están ganando Por aquí tenemos En el TikTok A Pink Leaks La moduladora Un saludito Mi amor También tenemos A la Ale Mayes Tenemos a la Moon Saluditos Mi amor Saludos Juanquita Gracias Princesa Por el apoyo Vela Por aquí tenemos Dice No dejan hablar A Jorge Dice Anda Regluda 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 Pues si para que puta te conectaba Pero si tienes un punto Pero la gente TikTok A la hora de votar También tiene que ir a YouTube Y tiene que ir a Facebook Para que apoye Pero don Chente Exacto Para que apoye su panelista favorito O las categorías que están haciendo Pero al parecer Don Chente Baja la ley Anocha Para que anda bien estresada Esta vieja hoy Es que si no se puede ahí Apoyar Que puta va a estar ahí la gente Mira dice Roser Roger Panelista del año Fran Aparte de Pot Up show Este año Hasta cocinar Nos enseñó Aquí se oye muy duro En el micrófono Saluda a Joseph Dos dólares Alonso dice Jorge arregla toda esa papada Antes de comenzar el show Tratamos señores Gracias Yo jugo a lo último Martínez dice Pelota Deja de joder Dice Pues siga su camino Si no quiere que joda Saque a Jorge Que estrés Con Luis Fogg Dice Es que necesitamos Que se ponga la pila Con eso Cintia nos mandó un trencito En el tiqui tato Saludos Cintia Mi amigo Jorge Varela Saluda a Jorge Varela Que le di una tremenda puteada En el show de la mime Dice Con el lengüetazo Es amor y odio Todo el año Pero uno se divierte Que pasen felices fiestas Gracias Cuidado Ahora si La motosierra del año Ay Yo sabía Que nervias Dice Brenda Ese Fran mintió Yo le creo a Yuli Jorge y Anitta Se van a dar cuenta Eventualmente El mejor programa Gracias Saludos mi reina El me mintió El me dijo Que mi mamá Yo tengo la propuesta Uno Ajá ¿Puedo hablar? Hablen 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 Ay De mi hermana No vas a estar hablando Jennifer Fule En la motosierra Pero hay que reconocerla Ella fue la cuca pública Del año Ay no Ay que rico Bueno Yo quería Yo quería proponerles algo Bueno Preguntarle a mis compañeros Frank ¿Cuál es tu animal favorito? Ay perro Creo yo ¿Cuál es tu animal favorito? Para qué El sapo Para la nominación de la motosierra ¿Cuál es tu animal favorito? O un animal que vos tengas ahí específico ¿Y por qué exactamente yo? Porque voy a preguntar uno por uno Qué agresivo Un sapito Un sapito Un sapito Para la motosierra Mira que ella la embola Oye que ella la embola Ella nunca sabe Pero si yo no he dicho nada Un sapito Según que ya no la escuchamos Pero la guardamos Para tirar los pergasitos después Tranquila Mira 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 Aquí estoy puesta Voy a ver Bien Bien Puesta Va a estar después Mire Dele Un animal que usted proponga Para la motosierra del año Una perrita Un animal que usted proponga Y esto de los animales tan aburridos Que pongan una zorra ya Una zorra o animal Una zorra que aburrida Yo propongo la tortuga Es que no me dejan hablar ¿Cómo voy a decir si no me dejan hablar? No me dejan hablar No me dejan de hablar Decirlo para directamente Que la tortuga Para mí un chancho Porque los chanchos se pisan Hasta los propios jefes ¡Eh! ¡Puta! ¿Y qué tengo que ver yo? Espérame Pero Espérame En YouTube tenemos A Rose A Rose Roger Que fue en mi universo HN 2021 ¿Cómo? Y dice Cordero Lea bien usted Tinza Pito ¡Gracias! Mi universo 2021 Enfoquémonos en la categoría La motosierra del año Dale Yo creo Yo creo que Si yo pongo un animal Sería ¿Cómo es? La piraña Porque todo lo de barata Así que ¡Eh! ¿Y todo se lo come? Se lo come Y más las carnes Vamos a que dice la gente Dice Un gato Un gato Mira Dicen la chulada Dice Rosy Ya le dijo Julio un nombre Mierdolina Jennifer Miriam si es zapa Dicen Oye la creta Chulada No hagas rebando No hagas rebando No hagas rebando Dice Rosana Rosana Dice eso chulada Maché Oye también Maché No se escucha la chulada My friend Ana debería de ponerte Debería de poner a Ana Ana Ponga Maché Ana debería de ponerte Pero ella no está de motosierra Tú si gritas Ya no No me dejan hablar Pero tú si gritas Hoy tú estás en griteo Hablas normal Como siempre he hablado Todos los años ¿Quién? Tú Pero que estresado En este hombre Sáquenlo Aquí yo tengo que bajarte Deberías de poner El estresado del año No lo soportamos No lo soportamos ya Amigos Dele la motosierra del año Amigos Vamos vamos Y ponete vos my friend Porque a vos te decían pistola También Pero mira Pero una cosa es que me estén diciendo Por joderme Otra cosa es que de verdad Andes pisando Por todos lados Tenemos cuatro mil en YouTube Maché dice Cordero De la chulada La chari chari Maché 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 En la primera fila Ponela ahí vos Yo sí Religiosa vos Rosana Bueno ya está Ya pon Pon esas dos Rosana tiene que poner Sí Pusieron también A Maché la pusieron mucho Vos fuiste el único Que lo dijiste Hater Como que no te conociera Soy el único Que lo dijiste Maché No pero es casaca Es casaca Dice Maché O sea Maché dice ahí Pero no te ataques No porque es mentira Porque ella se acaba de divorciar Cuando andamos de motosierra No pero si la gente lo dice Solo lo estoy diciendo Pero es rebanes No te ataques Mama Aquí en los superchat Dicen Oye Jennifer también La hermana de Emilia Ya se sabe que esta categoría Se la llega a Roxana Mamotocerra es Fran Y Roxana Mamotocerra es vos Ella Ella Pero no está O sea La gente no lo comentó Él no está En esta categoría Mira aquí Leo yo Leo Déjelo Déjelo Fran Maché Jennifer Maché Joycy Jennifer Maché Joycy Maché Maché Fran Joycy Jennifer Roxy Roxy Maché Maché Roxy Jorge 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 Me parece injusto Pero lo voy a poner Josie Chávez Ya ponen entonces ¿Cuáles son? No se la gente Mira Maché Jenny Jenny Jennifer Funes Rosana La de ti ¿Quién tuvo con el otro? No Ah no Oh Ajá Que decía Y que tuvo con el sobrino también Doña Cuca también Supuestamente A Jenny Ponela también Control el sonido Por favor Machime fue eso Cacalina No Cacalina Ponme ahí Cacalina Mira ya lo tengo ya Lo estaba leyendo Cacalina Rosana Jenny Fefune Y Maché Ella Según la gente Según la ¿Te molesta? Claro porque es mentira Eso es mentira La hermana de De la hermana de Se nota tu odio De Maché No vas a estar hablando ¿Ok? Mira Aquí dice Lorena Roxana es la reputa del año Dice Bueno ahí está bien fuerte Máñame el olifán Por favor No yo la he defendido a ella Siempre My friend ¿Incluiste la panda del año? ¿O no la incluiste a la categoría? También se puede El próximo El próximo No van a entrar zorros también No es por No es por nada Pero eso yo creo que se la gana A alguien que voy a ver Disimuladamente No era Jenny Funes Ella Ella No es Jenny Ey no O sea estamos Ey Pero es que es la que comete Chulada Se va a ir de boca Chulada Que ese micrófono Jale ese micrófono Que le vas a ir Chulada No se oye Ya usted lo dañó Ya Usted dice que iba a comprar Mira la chulada ¿Tú sabes que es lo bueno? Que la chulada dijo Que iba a comprar El micrófono ese No yo no dije Pero yo me recuerdo El viernes El viernes Ante pasado Que ella dijo Que 500 dólares Para un micrófono Ella lo podía comprar Una cosa que lo digo Otra cosa que será cierto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Otra cosa que yo haya visto En borracho 83 mil lempiras Perdón Otra cosa que sea 83 Puta un micrófono De 450 dólares Oye pero hace dos años Eso no es nada La chulada Oye hace dos años Están diciendo Que vamos a tener Un estudio más grande Mira a ver Ya Yo veo nada Silencio Todo el mundo está hablando Encima de otro Vos tenés que ver Si alguien está hablando Para que tú no hables encima Yo no hablo de encima No, ni ni se versa ¿Ya? Cerramos Miren yo le voy a decir algo Por esa razón Vine yo y le escribí a Luis Luis pásenme un audífono Porque yo no quiero interrumpir Porque aquí estamos En Sodoma Y que vos sea No vos sea Porfa Entonces Cuando usted tenga el micrófono Hable usted Y después se lo pasa A su compañero Pero también no diga Cosa aburrida Porque eso de animal Estuvo aburridísimo Mira Ay sí Ay sí Apoya Jorge hoy Pedimos 30 segundos Con eso Y vos también Estás demasiado aburrido Diciendo Que mucho gritamos Mira Estaba tu vergazo No te quería No, 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 no Yo no te quería tirar Porque venían a morir Pero ahora O sea Vos andás Vos andás Me vale más Un acuario Escucha Vos andás aburrido Toda la noche Aburrido Dice que no íbamos a hacer programa Pero que si es un acuario Callate hombre Lo voy a sapear Dice que Con animales Dice que Él no quería 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 hacer el programa Dice que porque no funcionaban Los micrófonos Y ya estaba estresado Y todo Vení a sacarte Pero fui yo que lo arreglé Vení a sacarte tu estrés El chido lo está esperando Para jugar Vení a sacarte tu estrés Con nosotros No te nota la carepa Lo que tenés ahorita Todo amargado Vamos ya Ya muchacha Ya La gente dice La motosierra del año Yo ni fue fun Vos voté por ella Por hablar 53% Roxana Somoza Esto es en Facebook Y en Youtube 57% Y segundo lugar En Facebook Dice la gente María José Me parece Y en Youtube También 22% Pero eso es ¿Qué yo hice? Eso es diseña tuya Una mujer que se acaba de divorciar Por favor ¿Y es virgen? ¿No es virgen? Vos tampoco Viergen Somos dos sierras No es virgen Vamos dos sierras Será pues Yo creo que Vamos a hacer los motosierras Con la uñita de gato Pero es motosierras Con una uñita de gato Mira a ver Es que En mi otra araña tiene Están hablando Hay ejemplos Hablando uno encima del otro ¿Quién quiere hablar? No, doña Cuca Te digo yo Que hagamos el motosierras Pero de hombre ¿Cómo así? O sea, versión hombre Mucho tiempo Siguiente Siguiente No, la que se quería ahí La que se quería ahí Ok La estafa del año ¡Ey! Miren, acá les tengo Algunos ejemplos Vamos a ver Comenten señores La remetida del terreno Ese fue bueno Chari y sus productos Ese otro Cecia Sainz Y su supuesto puesto político También Carolina y su rifa Dice También El partido de Honduras Versus México Sí Ese pasa La chencha Y su supuesto cambio Nada ¿Qué hay otras? Lo primero, lo primero Menos el partido Los primeros cuatro Bueno, la rifa Que la gente La rifa del carro De De Cruz y también De Cruz y Que el carro vale 38 mil Y es que era una rifa De ganancia de 100 mil Estaban bien Pero no sabes ¿Cuándo va a ser? Ni se sabe En el 2037 No, todavía sigue promoviendo Cuando lleguen los 200 mil dólares Hace rato Ya tiene 200 números Puta Vamos a comprarle Yo, Eva Yo gano Yo le voy a comprar Dos números Ya, para que acabe Entonces Le gusta La remetida Y el terreno Y Chari Y sus productos ¿Le gusta? Sí, sí Ok Nos gusta Y ponlo Después viene esta sed Y esta cara Pero no sé si hay Sí, mi amor El deseo está bueno El puesto político Bájalo un poquito más Sí, mira Y la demás Carolina Sus rifas El partido de Honduras La Chenchi Y su cambio No sé La de Carolina Fijo Bueno Ahí Lean también A ver qué dice la gente ¿Verdad? Para también tener otro feedback De otra gente Antes de ponerla Carolina y Chari Los primeros cuatro El partido de Honduras La Chari Es la más descarada ¿Qué? Chari No la desembanca nadie Dice Nelly Cano Propongo que hagan votaciones Para cambiar panelistas Ya aburren todos Solo Doña Cuca Y Jan Caen Bien Fuera todo Excluyendo La que lee Y Jorge out Dice Soportana Soportana Y la cara igualita Como Doña Cuca Es familia de usted Bueno Voy a leer unas estrellas Dice Kareli Salazar Chulada preciosa Hoy la estoy amando Y mi zapito bello 99 estrellas Y dice Ana de Sandoval Aprende a respetar los tiempos Y tenemos otra de Nilson Nuyen Dice Ana Castigalpa A la panda Y no te lo piste A esa pelota está muy histérico Yo tengo te la araña Hagan el más cachetón del año Cordere, Miriam, Ñoño, Jan y Doña Cuca Mira, veo De mi cachete No van a estar hablando Más mierda Los cachetes de yo Y si no hables Ok Por cierto, amigos Veo que están poniendo a Maybelline Pero Maybelline Acuérdense que fue el año pasado Estamos en 2023 Hay nuevos chambres Nuevos chingos No me interesa Ok, entonces les gusta Estafa del año Nos fuimos entonces Bueno amigos Empiecen a votar Ya saben Les voy a poner ahorita La rifa Dice May La votación ahorita La chari De un segundo La estafa El baby chavo Ay, el baby chavo Esa fue una estafa grande Pero De la elza De la fune También dicen que Aquí dicen que también El only fan Que fue un fraude Nadie ha dicho eso El baby chavo de elza Puedo empezar a leer Por aquí Superchats Tenemos a Judith Pineda Dice Deberían de poner El infiel del año Para votar por Cordero Es mi pasado Es mi pasado Y ya pasó Puta Ya van cuantos Tres años Cuántas nominaciones Cuatro años Cuántas nominaciones Se van a hacer Por aquí Escuchen bien Oigan Y van a aplaudir Después de esto Que les voy a decir No, mira Pero espérate Mira, mira Ajá Es lo que les iba a decir Por aquí tenemos a Exi Martínez Con un superchat De cuatrocientos ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Exi Martínez Nadie había pagado tanto Primera vez que nos mandan Un superchat de este precio A cualquiera ¿Qué dice? Cuatrocientos dólares Y dice Exi Martínez Frank Qué cara la que le hace A Miriam y a Julie Que feo Ay no Se mira bien Humillado Dice Mejor no hubieses ido Franco ¿Quién? Jork Te ves bien humillado Y doña Cuca Y Cordero Andan bien tóxicos hoy Ay Mira Pero no te quieren Ustedes Este superchat Se merece A la persona Que nos mandó Una categoría A la persona Que van dando dinero Un rombo Ey señores Miren las votaciones Ya van mil trescientos La gente está activa Quiero decirle Gracias a la gente Que están votando Ya van mil cuatrocientos votos O sea Esto es verídico Esto es algo orgánico No estamos controlando nada Ustedes son los que votan Y dicen los ganadores Está muy buena la cosa Cuatrocientos votos Cuatrocientos votos Cuatrocientos votos Cuatrocientos votos No se vayan Gracias 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 Jan quería decir algo Jan Deberíamos que no grite Deber Es que está Andando bien estresado Quitando este hombre De acá al frente Ya me tiene mamado Ya Que grita Me tiene Y quitarte esa mierda Y escucharnos así directamente Pero Peor es A ese superchat Debería Denominar a esta persona Como la persona Que más ha mandado En todo el año No tenemos esa categoría No la voy a incluir Al último minuto Pero gracias Exi Martínez Pero no la podemos incluir Porque tengo que sacar Votos de otra gente Tú sabes que podemos hacer Luis A mí me gusta hacer las cosas Claro Si tú me puedes ayudar Ale siempre Todos los viernes Manda Cienes Tienes una foto Si la podemos poner atrás En la votación Lo ponemos Si se puede A Martínez Gracias Gracias por todo Gracias Gracias Le mando un besito En el labito Nunca he visto O cuatrocientos dólares Oime La gente es mala Dice que a Exi Se le fue un cero De Matis No importa Yo creo que Cuarentena Aquí no se devuelve Aquí no da evolución Un chile En República Dominicana Que un muchacho Le mandó a lo foque Casi eso Pero se le fue un cero Y después Le andaba pidiendo De regreso Que a China No hay evolución Levanten la mano Si es equivocado Mire señores Dos mil votaciones Dos mil votaciones En YouTube O sea que Esto está encendido Señora Encendido Estoy encendido Un E Encendido Un E Encendido Un E Encendido Bueno pues Vamos vamos Para seguir Vamos la votación Yo voy a votar La gente dice Ajá La estafa del año Con 51% Chari y sus productos Y después De la cristiana No vas a estar hablando 25% La remetida Y aquí en YouTube También Chari Sus productos Ganó con el 47% Y la remetida 30% Que vergüenza Chari Es la siguiente categoría Bueno sigamos Este me tiene loco Con la silla Fue un termómetro Que te metieron Que te has jodido Tanto Este ya me tiene mamado A mí me decías Quien me cambia de silla Déjame ahí Que te La silla me tiene loco Saludos a Kelly Saludos a Kelly Cámbiate tú entonces Saludos a Kelly Team Sapo Dice Sorry no sorry La queso Bueno pues Vamos a continuar Vamos a continuar Ahora seguimos Con la categoría La mala copa Del año Ay no Ya yo sé Que se la gana Yo incluyo una Yo incluyo una La chulada Con su lloreta Miren yo llore Yo incluyo una A la Yuyi Porque fue a buscar Por allá A la Yuyi también Ese premio Me lo merezco Bueno no Porque me voy a competencia Con la tarta De la tarima Los hojas Yo incluyo una Que Luis Luis lo puso malo Pero vamos a ver El video de nuevo Yo incluyo Esta si le da mala Tú tienes el video Todavía o lo borraste El que pusiste Ese no iba Pero bueno Él lo está buscando ahora Pero parece que lo borró Pero bueno En vez de poner el intro Puso este video Pero Deja que lea rapidito En lo que buscan Vamos a leer estrellitas Para ahí te van Dice Team Sapo Team Chulada Y Team Yuli Que gane el mejor La canta Happy Birthday A mi bebé Edgardito Cumplió 7 años Y sus 100 estrellas Edgardito Anótalo Anótalo Edgardito Y Corixadiscua Dice Amores lindos Todos andan bellos y bellas Los amo Saluditos Y Nilsson dice La chulada se ve como que Ya anda pija Saluditos Ya estamos a pijas Ay no Tú no me metas bebé Por aquí tenemos un superchat Tenemos otro superchat de GS Que dice Jorge mejor no hubieras ido hoy Gracias Y por aquí dice Marisa González Que humillado va a estar Fran Si él sabe que es el mejor ¿Qué? Ay Dios Quiero que lea superchat de estrellas Perdón Lelo Ok Dice César Team Chulada 100 estrellas Tenemos Sarayt Tejeda Mandó 100 estrellas Dice Team Team Chulada Creo que lo leyó Sí Vamos por este Cuarto Nilson Nilson 50 estrellas Dice Amores lindos Todos andan bellos Después de la actividad Bellas lo amo Ok Perfecto Vamos por el otro ¿Cuál es el otro? Nilsson Núñez Dice La chulada se ve como que ya Anda pija Ya lo oyeron Ok Saludos a gente de Atlanta Un beso mi amor Saludos Suani Rivera Mandó 50 estrellas Team Zapito Bueno Le cuesta cuál es Mandó 50 estrellas Opciones La chulada Yuyi Carolina Y Cordero Sí Pero por qué Cordero Porque la gente dice Más grandes Que se dieron Ahí yo no vi Cordero Sí Ya es trampa Cordero 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí es No olvidás que La gente lo Mira Bájala Ok Yo voy a decir algo Así como vos inventaste Lo de maché Así puede inventar Anac de vos Sí El lambón Te toca soportar Soporta Pansón Es pocajón Qué más grande Que has tenido con los panelistas Ha sido el día Que te pusiste a verga Es verdad Es verdad Y aquí No espérate Déjame hablar Y aquí Dijeron que solo era un trago Y esa mierda Ya lo quitaron Aquí todo el mundo La está poniendo a pijar todos los días Doña Cuca presidenta Pero Cuca Pero usted está hablando de eso Usted va por el cuarto de eso No yo Por eso Doña Cuca llegó temprano Claro Mira no queda nada Usted con Juan Orlando Peor Cuando usted se sirva Yo me sirvo Y con ese vestimiento Usted parece a Chucky La hermana de Chucky Besión grande No Chucky así Con el pelo Y de verde y rojo Igualita Me rígase vos Y es el chiste Va que la tóxica Rígase Para la próxima Doña Cuca Ustedes que trae la botella Ella Y la que Ciano chulada Por favor chulada Dígale Porque eso es lo que le gusta a ella Beberto es gratis Dale en cuenta Me mudala ya Mira Va que la tóxica 20 dólares Team Sapo Forever Fuera la gárgola De Yuli Porque se le nota La distancia Que le tiene Odio Injustificado A Fran Bueno Por ahí No Puede ser Usted tiene razón Pero injustificado No amor Ubiquémonos Dice Melissa Estoy preocupada por él Si ha de Haber llamado Ay no Ay no Ay no Estamos en el último Es nuestro último Quinto 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 Fuera de problema Pero vos y yo Nos hemos matado En vivo Ojo Aquí están todos los team Hay que soportar Los comentarios Hay muchos que te están apoyando Me están tirando a mí Y yo no me estoy atacando Tienes que soportar Que yo no estoy atacada Soporta El público está ahí Son team encontrado No pero estás como enojada Le respondes al público El público está comentando Normal Ahí está la gente Defendiéndote y tirándote Pienso que no tienes que enojarte Ya puedes escuchar No nomás No te enojes Pero vos sabes De que nosotros Hemos tenido controversia Todo el año Bueno si sabes No tienes que explicarlo Vaya Pero entonces No es injustificado Relájate vos No relajate vos No te enojes 50 dólares Hoy es el party De nuestra oficina dental Pero tengo el teléfono activo Felicidades Gracias hermosa Le faltó un cero Como saber 500 Mira y también Vasquez la toy Sica Mandó 20 dólares Team sapo forever Fuera la va Ah Ya lo leí Ya lo leí Perdón perdón Melisa Chavez Está bien Tiene loco este con la silla Estoy preocupado por Exxon Ha de haber llamado al banco Y te estoy tocando Y te estoy tocando Me tenés estresada Hoy no cambiamos este otro Amargado que está aquí el Grinch Dítenmelo Por aquí tenemos otro super chat De Sofía Figueroa Se suena como familia de la chulada Pero dice Sin chulada All that way Eso Y solo quiero darle la noticia 4.340 personas en YouTube 2.800 casi 3.000 en Facebook Tap tap ahí Amigos también en Tikitaka Cuanto son para una encuesta Vamos y vamos Bueno y mientras tanto Dicen Cuanto fue la encuesta Dicen la farándula HN Dice Fran es el típico El típico gay Que se cree la princesa Diana Que bello Por aquí Erlinda María Dio un super chat Sin mensaje Pero muchas gracias mi amor Lo apreciamos Por aquí Rose Dice A Fran me lo dejan tranquilo Por favor Por aquí dice Jessica Ese comentario Si estuvo de más Yuji Y que fue el comentario Tenemos estrellas también Gualesca Hernández Dice Cánteme Happy Birthday Cumplo el viernes Dice Y también tenemos Joana Castro A Fran se le nota el odio Hacia Yuji y Miriam Así que no seas hipócrita Fabio Sandra dice Soportar días Fran tiene mucha carisma Y eso te arde Fran eres el mejor Eso lo es Bueno ya Mala copa del año La gente dice Cordero Es por mi video si ganó 54% Cordero Felicidades 22% Yuji ¿Verdad? Y en YouTube 46% Para ti Baby Tú eres el Mala copa del año Eso está comprado Jefecito 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 Yo tengo una queja Tu viste que este año Ya se ha pasado de tres años Porque tu me estaba poniendo a mí No Es que te peleaste con los panelistas Cuando nos humillaste Bebe Cuando nos Oye ahora que la humillaron Corrió públicamente Cuando dijiste que valiamos una mierda Cuando nos ibas a pedir perdón Porque no lo merecíamos Cuando me dijiste que ¿En qué aportaba yo? No ya yo le he visto Telemundo Antes de la otra categoría Oíme Pero este Frank Este Frank ha acelerado Ay no Miren Si hayan estresado Mejor no vengan al programa Ella No vengan al programa No vengan al programa Contra el sentido Y que Yulita No ha Es que yo le dije Que esto de los animalitos Estaba aburrido No mi vida La que Estaba aburrido No Estaba aburrido No El que lo dijo Fue el cordero No fuiste vos Por aquí venimos Y dice Ale Rodríguez Frank es igual Que Roxana Y se tira la piedra Y esconde la madre Hipócrita Team Cuca y Miriam Por hacer eso Mira Yo creo que nosotros Ale Con 99 puntos 99 dólares De Super Chat We love you Doña Cuca Vamos con todo Team Cuquita Cordero alegre Porque ha recuperado Los mil dólares Soy la reina De la Super Chat Y soporte Es como le duele Es como le duele Cada vez que miro 99 o 400 Le miro La oreja a Jorge Y que le para Dice Ya recupero Ya recupero Ya recupero Son dos mil Ya recupero Son dos mil Que estamos dando Pero para ser justos Amigos Jorge este año Este 2024 Quiere remodelar Estudios Tengo entendido Entonces Acuérdense que Todo esto ayuda No crean Que uno se va De shopping Ni nada No Para el 24 Puede haber con Valenciaga Con carteras Con todo Si nos vamos a Europa Si nos vamos a Europa Vamos pues ya Para Prisco Vamos a ver ¿Dónde vas? No Vamos Vamos El cizañoso del año Obviamente Cordero Tiene que estar ahí Y el más podemos poner En la categoría Yo digo que Eduardo Maldonado También tuvimos Varios vergueos De HCH Y Maldonado Es bien cizañoso ¿Quién es más cizañoso? ¿Quién yo he visto cizañoso? Vamos amigos Comente Comente Miriam se ha convertido En cizañoso Miriam ponelo Espérame malo Miriam se ha convertido La verdad Es verdad Te la tengo que dar Te voy a dar un codazo Miriam yo creo que sí ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es por mí? Tiene que cansado Siento que Miriam Ha sido una cizañosa Pero yo quiero hacer una pregunta Esta es una evolución O una O un atraso No sé yo Yo no me acuerdo Cizañas Pero Cordero va Fran va ahí Porque Fran también Es un copión de mí Aunque yo creo que No yo soy peleonero Pienso yo Si los más jodidos del programa Somos Jorgíos No pero tú sabes que Fran Es más cizañoso Si voy a decir Mira Fran ¿Vas a Fran también ahí? Sí Fran tiene que ir Obligado Dulce no 50 dólares Tocantín Tocantín Miriam Eso Veo muchas Miriams También estoy viendo a Yuli Por alguna razón También veo uno que otro Fran ¿Verdad? Uno deja que ñoño Pero no sé si ñoño caería Solo 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 Tienen Tienen Huetazo Bueno Y mientras tanto Solo tienen Huetazo Es la única que ha avanzado Por aquí también Gente dice Gane Quien gane Todos son campeones Dice Porque son los mejores Y parte del programa Número uno Y la queso Lenguetazo La mera Los otros están de Granado Dice Por aquí Ashlyn dice Ay Yuli Que es esa ñosa Luego no aguantan Por aquí también Sandra Fuentes Dice Team Yuli Con Ever Y la queso El Salvador presente Con 50 dólares El Salvador 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 Y por aquí Y por aquí Como él está jodiendo Espérate Como él está Voy a decir algo Como él me está jodiendo Que yo le estoy jodiendo La silla Me está jodiendo La pantorrilla Deja de hacerte Para atrás Con esa gran panza Bueno Seguimos con los superchapos Que tenemos muchos atrasados O tres hijos Que tomen Mónica Rivera Con 5 dólares Dice El cambio El cambio del año La chulada Yuyi Miriam Mis favoritas ¿Cuál es la catorrilla My friend? Escuchalo El cambio del año La chulada Yuyi Miriam Mis favoritas En TikTok Dice Jan Buen complejo Al grupo La favorita De mi marido Es la vieja Cucona Por aquí Tenemos a Fran Ramos Dice Dale mi Fran No te agüistes Sos el mejor Tinsapito Y por aquí Sofía Figueroa Dice Fran Amo tus En vivo Y de chisme Aquí estoy viendo Chilio de Pijar Mono O sea Mr. JC Y tenemos Super Chat También Ya lo leímos Y también tenemos estrellas Aquí Disculpa Clarisa dice Gane o pierda Para mi Yuyi será la mejor Tinsardía 50 estrellas Saludos No es que no hay paso Y déjeme leer Por favor Disculpen Graciela Vargas Dice Yulia merece ese premio Por su crecimiento En el programa Arriba Yulia Te ves hermosa Gracias Y también Catero Jiménez Dice 100% Yulia 503 en la casa Y Katie dice Que vive el gallinero Saludos Bueno Ok Entonces que El ciseñoso del año Cordero Miriam ¿Quién más? No dijiste Mr. JC JC No Dejémoslo en lengüetazo No, no, no Pero Si se lo merece El chileo de pijar monos Tengo entendido Que le fue a decir Muchas cosas a mi hermana Que eran falsas 10 años Y el fuerte Espérense Y el fuerte metió Todos los vergueos A un montón de este Así que él se merece ¿Quién más entonces? El último ¿Quién sería? ¿Y tú sabes Lo que a mí no me gusta? Que el tipo diga Que se fue para México Que es mexicano Ahora que es hondureño Entonces ¿Quién entiende a ese tipo? Pero está bien bono Si tú quieres Yui, veo mucha gente Aquí poniendo tu nombre ¿Pueden ponerlo? ¿Otra vez? Bueno, no Cuidate si están comentando Mira cómo se ríe Mira Aquella No, claro Si me están comentando Porque no puedo Bueno, pues vamos a votar Entonces No me estoy riendo Porque ya estoy a ver Ahí todo me va a reír Ay, Dios mío O sea ¿Qué pasó? Ahora sí Nos fuimos, amigos El año pasado Por cierto En la encuesta sale Jorge Porque el año pasado Él ganó Eso no quiere decir Que este año Él va a ganar ¿Verdad? ¿Y por qué tú te dices eso? Fue un error Eso afecta Eso afecta Pero fue un error Eso afecta el conteo Ya Bueno Ay, pero Ay 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 Ok Vamos pues Empiecen a votar Amigo No sé si tienen super chat Dice Yuli Yuli Yacy Ah mira Espérate Mel Veinte dólares Team Yuli Yuli escuchen dice james fernández saquen a frank y también mi favorita la mejor mi favorito es frank el mejor el sapito también nadie dice yuyi aquí está el salvador para apoyar en la casa mi yuyi también mel con 20 dólares dice team yuyi dice yuyi vos estás logrando cosas por favor no te rebajes de nivel sabes quién serás pero lo que te espero yo soy hondureña dice no des más explicaciones ay dios mío el comentario que el tiempo te dará la razón tenemos estrellas mil estrellitas de bayres víctor ay siempre apoya a bayres gracias a bayres víctor los caracoles cacalina me dicen a mí me dice francia hace la víctima vamos el cizañoso del año 60 por ciento de los votos y en youtube 59 por ciento luis rapidito por favor que tenemos gente para la comida no 59 por ciento en youtube también ha ganado como te sentís cordero me siento identificado a ganar dos años ya seguido seis años el año creo que deberían dar dinero también pero no señores gracias por aceptarme como soy y yo soy el chileo de pijar mono tambien pero no sé asumo que es miriam ganaste en una categoría my friend segundo lugar mira vamos a la otra categoría antes de leer los comentarios la categoría para que tú lo vayas haciendo aquí dice el sudacalenturas lambón del año pues o sea el mágico le voy a dar opciones acá tengo ñoño ñoño bobaz el chileo de pijar mono también también porque se dice que el protector de mi hermana no bucapauta la mime y lambito por supuesto por favor te mando un saludito yo sé que tenemos aquí los super chats con yo el itabora con dos dólares muchas gracias amor gracias y la cuca mi favorita dice ay miriam y julie se les nota el ardor con 10 dólares muchas gracias es que no tengo micrófono porque doña 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 cuca tiene el clítoris resaltado doña cuca tiene el clítoris resaltado ella la va a sentir desde aquí baile víctor mandó mil estrellas doña cuca saludos empiecen a votar ya tenemos la categoría lambón sudacalenturas ajenas del año mira dice susana gonzález 10 dólares me gustaría que se reconciliaran frank y julie los dos son muy buenos habrá bueno nadie sabe vamos a ver si al final quien gane y puedas y puede hacer como ganándose un líder y y darse un abrazo mandó 20 dólares te queremos mucho gracias hermosa por aquí le tomamos también es tincho a vanessa díaz con cinco dólares dice viva 503 sin doña vamos con todo también sabrina ponce dice ya fran deja julie relaja el nace de boston en cuentas o juliana y la vieja cuca el salvador con mis cinco pesos también melissa lópez con cinco dólares dice maleducada mire arrebatar el micrófono anda por lo menos pedí permiso y susana gonzález me gusta a ese árbol le dice ya dígame aquí mire lo que quiere decir yo lo digo que aquí en el oído por lo mismo como todos por lo mismo no quiero venir así que mejor dígame la muda porque yo le están diciendo chulada bueno pues vamos a avanzar entonces de una el ambón sudacalentura del año la gente dice 56% de los votos ñoños en facebook y 61 en youtube del niño caldo ustedes no van a estar hablando bueno yo lo que puedo decir algo señores que al final si deberían arreglarse frank y julie depende de quién sea el ganador y si alguien gana que no se ayudó deberían incitar a que coño que me deje maldito asiento que me tiene casado julie déjame el asiento me tiene loco muchacha pero viste te estoy ayudando te estoy ayudando y me tiene no 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 y qué hace tú igual que tú tú peleaste con julie relajate 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 no podemos estar mira si no aguantamos máximo 4 imagínate 8 hay mil dólares para el panelista del año Jorge hey ¿sabes cómo va a decirte Jorge? ¿sabes cómo va a decirte Jorge? como el niño que te va pegando hasta cuando uno va en el avión y hay un bichito seguimos con los super chat que tenemos muchos por aquí Queen dice hay una categoría para el mayor hater del lengüetazo ella también por aquí dice judith pineda dice frank que te valga maceta y tres hectáreas de ya saben que lo que diga la gente I love you team sapito team anacola fría por aquí vas que es la toysica con 10 dólares dice el premio de la gárgola de nacimiento y de toda la vida es para julie dice Miriam tengo dos años de enviar super chats para que lean mis pendejadas dice por favor léelo sean más y parcial y coherente dice por aquí cabides dice lo vio pero el salvador te respalda yuli también que dice la mejor panelista del año team chulada vamos por el primer lugar si se puede también kiria milen y se cumplo años el 25 si me cantan todo sería un exitazo anótela se llama kirian quien la nota kirian frank que tiene muchos miradores también ashley suárez dice les faltó yuli la suda calentura ajena también selene dice frank y yuli yo pensé que eran amigos cuando frank bailaba con la cola de ella el día del concierto de carol g dice ella dice también tenemos a georgina ana se le nota que le lambia frank dice ella ni a miriam dice también glenda gonzález con un super chat muchas gracias mi amor griselda blanco dice disimulen como nos dice disimulen como nos ignoran en tiktok dice y eso que hasta votando estamos en las encuestas aunque somos pocos no se preocupe señores queremos mucho tito pero lo que pasa que la encuesta se hacen en feo en youtube pero lo tenemos viento ahí para también yo les dije o sea si ustedes quieren vengan para acá para youtube que se hubieran desconectado es decir es que es que como tú tienes una red y no pueden comentar ni participar por eso es lo que yo estaba diciendo al principio no porque desconectense de tiktok pienso yo bueno vamos entonces la encuesta que iba a decir algo y otras cosas señores hoy no están restringiendo a nadie ni bloqueando por no 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 lo bloqueo a todo el mundo está bloqueando a nadie ni restringir a nadie nunca podemos continuar entonces verdad ya leímos a todo el mundo el busca pauta del año al panelista del año y el seguidor podemos ver trofeo después de premio vamos a ver trofeo pero bueno ya estamos en categoría número 8 en la 17 el panelista del año y tenemos mil dólares para el ganador y estar en vivo así que quédese tanta país de le like de le me gusta como le quiere decir en cualquier idioma el busca pauta del año el año pasado ganó exclusiva para que sepa verdad y entonces este año humildes recomendaciones que tengo aquí yo yo el chileo de pijar monos por supuesto la mime la vi muy busca pauta también tenemos aquí a carolina verdad yo tengo uno roxana mira yo creo que el busca pauta busca pauta es el maje de del otro programa como que se llama el que es productor productor chaval chaval porque yo 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 pido lo mismo yo pido lo mismo que el busca pauta número yo creo que chaval porque mira en la panelista de poder al productor y ahora el productor imagen no imagen del show mira también otro yo voy a decir dos buca pauta que son fuertes supremo que le comentan en todos los comentarios está supremo y el otro si hay si hay si pega y si pegan eso porque también es otro busca pauta la pareja del año no 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 yo mucho ok le gusta ñoño que su primo míster jacy bueno Bueno, pues nos fuimos entonces. Espérate que estás jalando el micrófono. Ay, perdón. Ken, no sé si se escribe K-A-I. Kaine, Kaine. Kaine, ok, perfecto. Bueno, pues nos fuimos entonces. Si lo escribís mal, te va a demandar, bueno. Mejor porque así cualquier cosa es un error, ¿me entiendes? La mime. La mime, bueno, pues el busca pauta del año, ahí lo tenemos, amigos. Empiecen a votar, vamos, vamos, que pronto nos acercamos a la categoría que todo el mundo está esperando, la verdad, vamos. No, pues, lean ahí comentarios o superchats, están acumulados. No tenemos estrellas por ahora. No tienen, bueno, por aquí yo tengo superchats de Marco Villatoro con dos dólares, dice categoría el más de Granado, please. ¡Eh! Eso está bueno, eso está bueno. Por aquí Sara dice Frank. ¡Franc, que no bajen tu autoestima, Tim Zapito! También Nada Maya dice Tim Zapito. Por aquí Jamal dice Frank, que la payula esa no te quite la paga. Pues aquí dice Tim Frank, te queremos mucho, dice sigue avanzando y los mejores deseos para todos. Mira la muda atrás, hay una muda atrás de ellos dos. Andrea Martínez, 20 dólares aquí. Andrea y Bet, viendo desde el hospital, Tim Yuli. ¡Eh! ¡Con la cuca cocida! ¡Un beso, Andrea! ¡Con la cuca cocida! Mira, y tenemos a Nilsson Núñez, dice Juli y Fran, si ustedes no quieren reconciliación, no lo hagan solo porque la pelota diga, mejor que se reconcilie el mismo que lo necesita. ¡Eh! ¡Con el mismo! Gaby Mencía dice, Fran se la pica mucho por estar en el programa y cae mal. ¡Eh! ¡Eh! Y creo que esos son todos por ahora. Mira, también habían dicho Elsa Cotto. ¡Ah! También, es que hay mucha gente buscando. No, se ha tranquilizado. Hay que decir que Elsa últimamente se ha tranquilizado. No, Elsa Cotto. ¡Ah! No, esa es la más problemática. Yo creo que esa se puede ganar la más problemática. Hoy viene la Jucobina. ¡Uh! ¡Muy amor! Estamos presentes, dice Tarte, pero seguro. ¡Eso! Los amo, dice la Jucobina. ¡Jucobita, Jucobina! ¡Saludito! Alguna gente de Facebook me está diciendo que no le sale la encuesta, como le explicamos al principio. Puede ser que no salga, pero... Vayan para YouTube. Vayan para YouTube, cualquier cosa, ¿verdad? Ténganlo dos, ténganlo dos. Sí, tengan los dos abiertos por cualquier cosa, si no le sale. Algunas veces se tarda porque a mí no me estaba saliendo en YouTube. Yo solo esperé un ratito y me salió de un solo. No, pero en Facebook, en Facebook. Espérense, señores. O vayan para YouTube, que en YouTube sale más. O sea, estamos teniendo... Mira, en esta encuesta tuvimos 1.600. O vayan a los dos, tengan uno y uno. Y ahí sale la encuesta. Y pueden votar dos si usted quiere. O sea, eso no hay problema. No, pero me gustaron las sugerencias que dio la gente esta vez. Me gustaron. ¿Quién ganó entonces? Bueno, pues ya de una. El Buscapauta del año, coño. Diablo, pero yo le voy a un codazo. Lo que no te dio Carolina, te voy a dar yo. Pero nadie te está tocando vos. Me tiene... No, porque no me puedo acercar a la silla porque me va a entrar a verga. No, es que me va a hacer así. Ve la vez. Pero tranquilizate. No puedo. Qué amargado. No puedo. Yuli está medio culo para acá por no pegarte a vos. Es qué? No, pero me le pego y me da a entrar a verga. No, joda media nada. Yuli tiene el culo encima de mí por vos. Yo me siento el olor a culo a Yuli aquí. Qué diabo. No, es que... Mierda. Yuli sobaco. Le voy a dar un. Aquí me van a meter preso a mí. Pero Jorge, relajate. Es que allá tiene que estar Jorge en la esquina. Y después me dicen que no hablo. No, que a mí no, yo soy... ¿Cómo se llama cuando tú no puedes estar alrededor de mucha gente? No me dejan hablar después me dicen que no hablo. Bueno, para la próxima hay que traerle a Jorge Cordero, por favor, una silla de quinceañera. Y para la próxima, la chulada, por favor, traigan una vaina de señas porque nadie entiende lo que dice. Señores, miren, para la gente de Facebook que no le sale la encuesta, tienen como entrar, salir así hasta que le salga. Porque ahorita a mí no me estaba saliendo en Facebook y yo entré y salí y me salió otro de un solo. Ajá, como que por veces le falla. Mira, dos mil votos. O sea, sí le puedo decir, señores, esto no es fraude. Esto realmente... Pasando en vivo. Hemos recibido, no hemos recibido tantos votos. Creo que este año superamos los votos del año pasado. Y en este, hace tres minutos, tenemos dos mil doscientos votos. Gracias a Dios. Solamente en YouTube. Bueno, pues, vamos. Busca pauta del año. La gente dice cuarenta y nueve por ciento en Facebook. Ñoño y cincuenta y dos por ciento en YouTube. Ñoño también. Y segundo lugar. En Facebook están votando. Sí, sí, votaron, votaron. Votaron, pero creo que alguna gente a lo mejor puede ser, pero si veo números. Sí, veo gente. Segundo lugar, Bobby King. Más de mil, más o menos. Ah, sí, segundo lugar, King. Primo mío, felicidades. Oíme, ese no es tu primo, ese es tu hermano. Ay, verdad. Ese es tu hermano, no digas primo. De leche. Hermano Ñoño, felicidades. No, y son cachetudo. De leche. Eso es lo que le gusta a mí, la se está ganando a la hermana. No, pero mirá, vos. No, 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 Jan. Son cachetudo. No, Jan, yo te escucho de rato tirándome vergasito. Ey, fría. Y ya rato te escucho tirándome vergasito, yo no te he tirado ni uno. Yo soy familia de ñoño, pues vos también pasa. Familia de ñoño. Ey, te dijo cachetudo. Pero todo, pero antes de la cirugía, eras hermana más de él que yo. Ey. Con las dos chuletas. Bien dijiste, en el pasado era, pero y tu presente, ¿cuál es? Las dos chuletas. Mi presente es que ya me voy a parar, así que ya voy a estar. Te vas a operar, pero todavía no te vas a operar, entonces hablamos nunca. Ey. 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 No, 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 no es eso. Ya rato me estás tirando vergasito. Este es un premio, este es un premio. Cada hora y valga, 10 dólares. Team Jan, Team Frank, por favor, lee todas las estrellas. Esas solo lee las que le conviene. Es vergasito. Y todo esto está leyendo las que le conviene. Mónica Rivera dice que te relajes, que estás muy amargada. Dice Memunzon, aquí apoyando a los team todos. No, yo estoy tranquilo. Señores, ah, todavía, ya, 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 Cordero, pues pásate para otra voz, dice. Sí, ya, pásate al otro lado. Dice Lissandra. Ana, cámbiate de silla con Cordero, en serio, nos está estresando, que además es tan intenso. Hácelo por nosotros, ey. Hácelo por nosotros, Ana. Cambiaste. Ya, lo voy a ver rápido. Qué feo, Cordero. Ana, te deberías estar feliz con ese gran equipo. Señores, aquí, con este gran equipo, parece que son luchadores de sumo, porque uno es con un codo para acá y otro, ya me tienen loco. Ah, el trofeo, señores. Bueno, pues pausa comercial. Vamos ahorita, amigos, a mostrarles el trofeo de anticipación para el panelista del año. Un aplauso. Vamos a presentarles, amigos, el trofeo para el panelista del año. ¡Ah! ¡Tantararán! ¡Doscientos dólares! Ahí está, amigos. ¡Doscientos dólares votados! ¡No! ¡Doscientos dólares votados! Yo se lo dije a alguien. ¡A mí me gusta! ¡Mierda, vos! ¡A mí me gusta! ¡Dale vuelta, dale vuelta, Lissi! ¡Dale vuelta! ¡Dos! ¡Nos más hay de frente! Amigos, panelista del año, así que nos vamos acercando a las categorías. Vamos a empezar a hacer esto un poquito más rápido para terminar. ¡Por favor! Porque yo siento que la gente está esperando esta. Igual también el seguidor que ha sido, que ha resaltado más. Que son mil y mil. Ahí, perdón. Y tenemos... Y la corona también, pero la corona todavía no. Ajá, dentro de un rato, para que vean la corona. La que gane o el que gane... La coronación. Ahí se va a ver la corona. Bueno, no, lo más importante. ¡Ay, Dios mío! ¡Mil dólares para el panelista del año! ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! ¡Ey, Dios mío! Vamos a dejarlo aquí por ahora, para que la gente lo vea en el medio. Por cierto, para mí no son votados porque me he sentido orgullosa a tenerlo en mi cuartito. Con permiso, muchas gracias. La que eso. ¿Cómo dice? Repito otra vez que estaba hablando... Para mí no son votados 200 dólares porque yo sí me sentiría orgullosa a tenerlo ahí en mi cuartito. ¡Bien chulada! Hoy la chulada está lambona, ¿eh? ¡Ey! Yo tengo que andar a Andy para mi tele. ¿La gente? Así que habrá gente tele ahorita. ¡Ah, sí! Yuyi, Yuyi tiene estrella, vamos. Vamos, para avanzar. Tenemos bastantes estrellas, amigos, para que no se vayan, dice Misar. Vamos con todo, Yuli, saluditos. Y también tenemos aquí... Espérate. Ah, Yasmín, Elena, Team Zapito, Team Chulada, Team Lengüeta. Abrazos, saluditos. Y también tenemos a Alba Luz, Team Yuyi, saluditos. También tenemos a Sol Álvarez. Lean las estrellas porque se las están pasando. Disfruten todos, por favor, en armonía. Yuyi, tú muy bien, 50 estrellas. Excelente. Y también, disculpa, Abel Zay, dice 50 estrellas, no puso nada, pero más de las estrellas. Saludos. ¡Tengo un anuncio! ¡Me están chillando las tripas! ¡Ya me están chillando las tripas! ¡Ya no llegamos a la comida! ¡Ya no llegamos a la comida! ¡Es que ya lo huelí por eso, no jodas! ¡Desde que huelí la comida! Ya ahí está. Ya no llegó comida de parte de dos gallos, taquería. Pero bueno, vamos a ponerlo a las pilas. Les voy a mandar el video después y eso lo vamos a enseñar mañana para avanzar. ¡Eso es privado! Ser de luz del año. ¡Uh, no! ¡Ese es mi favorita! ¡Yo tengo opciones! ¿Cuál es? Chencha. Sí. Por supuesto. Va. Elsa y Paz, hay que ponerla junto. También. Van. Juan Manuel, por supuesto. También. Andrea, la mexicana. Andrea, cuando me tiró a Bergui, me dijo mierda, pero bajo el nombre de los años. No, no, pero esa no va. Juanalandia. ¿Fue este año? Sí. Pero esa no va. No, no, Andrea no. No, Andrea no va. Todo lo que le tiró a Gana no va. Juanalandia. Lo que le tiró a Gana no va. No, no. Bueno, no sé. ¿Qué les parecen esos nombres? Me parece bien. Yo siento que falta alguien ahí. ¿Quién falta? ¿Quién? Alguien falta ahí. ¿Quién es el ser de luz? ¿Quién? Más fuerte que hay. Ajá, no sé. ¿Quién? Pero dígalo fuerte. Pero hazte un bebo. Relájate. Tengo que pensar. Yo creo que es el uno de los más fuertes. La que hablamos ayer. ¿Cómo se llama? ¿Ayer? No. La remetida. Ah, pero ella es nueva. De los más nuevos. Elsa o David Flo. David Flo también debería meterla. No, él es el de luz. No, no, no. Él es el de luz. ¿Cómo que se metió con dos mujeres allá? No, pero eso no tiene nada que ver. Es que... Y la paz se lo puso. Mira, oíme, la gente es mala. Dice el TV aquí. Es el TV, hey, verdad. Y ella está conectada ahora mismo. ¿Qué hizo TV? Saluda a TV. Se amo. Porque la gente pone TV aquí. Mira, bájela todo y si que en vez de dinero para la seguida del año es mil veces mejor ese trofeo de lengüetazo. Bueno, si lo piden, no, le vamos a dar los mil dólares también, pero si piden... La tía Mari. Para mí, Carolina, porque ella después de ser la más tóxica del programa dijo que no quería chismes. Que no era Santa Paloma y que no quiere vergueo, pero tira su vergazo cada vez que puede. Es verdad, también es buena opción. Y la tía Mari, están diciendo, Juan Manuel... Mira, yo digo todas las que tú mencionaste, pero no... Chencha, Elsa y Paz Calderón, Juan Manuel y la arremetida tengo de última. No, pero siento que la arremetida es como muy reciente. Ponme David Flow, compláseme. No, no, David Flow. Compláseme David Flow. No, 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 no. Yo sí, no. Yo sí, yo no. Yo sí. David Flow, ponme una foto de David Flow. Doña Coca, ¿por qué la foto? Tía Mari, muchas veces está diciendo tía Mari. Tía Mari, es más... Oye, son cuatro, yo nada más estoy diciendo uno. Pero es que esa votación nada que ver. No, pero no, no. No puedes poner el mismo... Está entre tía Mari, mucha gente está comentando. Tía Mari. ¿Quién? Tía Mari. ¿Tía Mari? Tía Mari. Tía Mari, tía Mari. Tía Mari, tía Mari, tía Mari. David Flow. Tía Mari. Tía Mari, tía Mari, tía Mari, tía Mari. Bueno. Ay, no, aquí hay un monopolio fuerte. Tía Mari, no nadie más. Aquí no va a poner. Sí, es que, mi amor, porque es que nada que ver eso, mi amor. No sabe. Por favor, mi amor, tienes que verlo de acuerdo. Mira, todo es en base a los chambres que se han hablado acá. Dale, Polo, Polo, ya está bien. Sí, ya, ya, ya vamos para ahí. Espérate que la voy a publicar ahora. Dale, ajá, vamos. Go, go, go. Por mientras voy a seguir leyendo los super chat. Dice por aquí Helen Cáceres con 10 dólares, su primer super chat. Y no dijo nada. Pero por aquí dice Carelli, dice, canten por mí mi cumpleaños. Dice Carelli, vas que es la tosica. Dice, en vez de dinero para las seguidoras del año. Ok. Dice Helen Cáceres, dice, good friend team Zapito forever. Dice María José también que ponga. Dice. Ya pasó, Hater, ya pasó. Dice María José. Se te nota, se te nota. Ok. Se te nota. Bueno, pues también dice Graciela Varga. Yuli, Yuli dice. Vamos, mi bella, te apoyamos, Team Yuli. Eso. Bueno, pues. Ya nos estamos acercando más al panelista del año. Amigos, no se vayan. Empiecen a compartir con su gente. Pónganse ahí, por favor. Pónganse ahí. Vamos primero, seguidora del año, antes del panelista. El último va a ser panelista del año. ¿A cuántos estamos? ¿Cuántos tenemos ahorita? Diez ya. Perdón, vamos con la categoría. Bueno, les voy a decir, si les soy sincera, sí me salté algunas. Ajá. Para, porque siento que no eran tan. La más divertida. Sí, la más divertida. Es que tú también eres un poco aburrida. ¿A cuántos estamos en la categoría del mejor panelista? Estamos en el once, pero ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Sin ofender, eres un poco aburrida. ¿Y vos? Sin ofender, dije. Amargadísimo. Todo el mundo, mira, doña Cuca. Amargadísimo. Amargadísimo. Amargadísimo, Juli. A tanto, gente, no para. Ya, ya en el drama, ya en decía algo. Mi jefecito no ha amargado. Mira, yo voy a decir algo. Aquí que pongan free, ya, porque ya me tiene mamado, Jorge. No, yo ni he querido hablar por eso. No, y usted es que te bajaron en mi cojo, porque es una criteria que tiene ahí atrás. Quítate esas cosas que andás. Como que te metieron en su positorio. Chulada, ¿quieres decir algo, chulada? No. No, la chulada no habla. Dice que usted dice que la, 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 el exceso de la muda, dice. Bueno, y por aquí un superchat de dos dólares, dice, Cortero cae mal, dice, pónganlo atrás y llegan enfrente. Eh, cae malísimo. Eh. Eh, ay, diabla. Sí, para que. Paola, fiel, dice, tinchulada, tengo mi favorita, dice, lista para votar. Ay, Dios, Dios. Carlos Landa Berri con cien dos. Ya, bueno. Sí. ¡Qué bueno, Landa Berri! Saludos, muchachas. Eso lo hubiera puesto a Buca Pauta. No, 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 Landa Berri no. Se ha perdido, se ha perdido. Saludos, muchachas, se ven guapas todas. Dice, gracias, Landa Berri. Gracias, gracias. Landa Berri tiene que elegir una. Dele, pa. Por aquí tenemos a Gualdina que dice, Doña Cuca, y a ratos estoy mandando super chat de apoyo y no los lees. Yo sé, es que me tienen bloqueada. Sí. La mutearon. Me tienen muteada. Glenda González dice, mi favorito es Cordero. Ay, Dios. No están participando. Y Katherine Matute, Yuyi, la panelista del año. ¡Epa! Mira, como Buca Pauta del año, yo hubiera puesto... Lo que pasa es que se pierde para enfriarse. Déjame ir, hombre. Lo hubiera puesto yo, pero tú te enfrías. Déjame ir. Bueno, pues vamos a avanzar entonces, amigos. Jucobiña dice, la dormida del año. ¿Quién sería la dormida del año? Jucobiña dice. Ok. Ser de luz del año, nos fuimos. La gente dice, amigos. ¿Quién fue? Con el 29% de votos, la tía Mari. Pero en YouTube ganó Chencha con 27%. ¡Ey! ¡Están peleando la familia! Lo hubieramos puesto juntos. Pero ¿quién ganó mejor por ciento? Esta Chencha tenía 27% y la tía Mari 29%. La tía Mari. Bien merecido. Es bien merecido. No, pero está bien repartido. Está bien repartido. No, él comprendió que está más repartido. O sea, no tenía tanto... Sí, no. Tanta diferencia. Ay, 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 ay. Pues la siguiente. Será que podemos tener un break para los que queremos ir al baño. Vaya, vaya, vaya. Cague. Cague. Sí, pero... Cague. Pero cague. Solo salimos. Usted no está viendo cómo estamos. Oh, my God. Usted tiene que cagar antes de venir. Ay, es que ya tenemos una hora ya. Puta, voy a descansar la espalda, de verdad. Gracias a Dios. Ay, que... También te va, vete. Oh, my God. Pierdete, pierdete, para allá. Estas mujeres, por favor. Pierdense, ve a ver. Tírate por ahí de cabeza. Salga todito, vayan. Vayan, vayan. Ven lo otro, vean. Pero, por favor, me diente dos en dos, ¿ok? Ay, gracias a Dios, dame. Ay, no, me tenía estresado. Por favor, me diente dos en dos. Bueno, ay, no. Me tenía estresado. Más mierda. Mira, echas para allá atrás porque le gusta estar pegada. Amir. Yo voy para atrás, no voy a salir. Bueno, señores, ya vamos a descansar. Ok. Esto es lo que van a comer, los hijos putas de esto, pues no pueden ir al baño todos juntos. No, no, todavía no, todavía no pueden. Ok. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Ok, la próxima categoría, déjeme ver. No lo veo, tinsapitos. Ok, ahora siga, ok. ¿Cuál es la siguiente? El seguidor con el nombre más raro. Ella, ese está bueno. La verdad es que solo tengo tres personas aquí apuntadas. Ponlo rápido para ya comenzar. Entonces, vamos a irnos con ellos porque son personas que son de las más activas, honestamente. Entonces, rapidito. Jorge, no es pinga parada. Es, ay Dios. Rina Parada. Ah, perdón. Abby Bocanera. Saludos a Abby Bocanera. Saludos a Abby, mi amor. Y Carla. De la 24. Jorge. Y Carla Aceituno también. ¿Cómo, Carla Aceituno? Aceituna. Aceituno. Son los mejores dobles de la gente que no ve, de verdad. Ok, entonces, amigos, vamos a hacer esta. Votación rapidito, ¿verdad? Ya saben que se tienen que poner activos. 50 dólares, Jukovina, Team Lenguetazo. Ya lo leyeron eso. También, Jenny, cuando empecé a ver el show, la Miriam me caía mal. Pero ahora es una de mis favoritas. Y el sapo. Y el sapo también. Te voy a mandar una foto para Luis Miriam en IG, dice. Ah, mira. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a mandar una foto. Me va a hacer llorar. Bueno, vamos arriba. Vamos a los premios. Rapidito. Vamos, vamos. Voten, amigos. Acuérdense que ya nos estamos acercando a las teorías que de verdad. Siento que la ansiedad de aquí del grupo. Frank, vos me estabas comentando ayer que estabas ansioso, ¿verdad? La verdad, sí. Oye, ahorita también, ¿me entiendes? Por eso es como la gente piensa que estoy como... Pero no, estoy como... Como que ya. Ajá. Bueno. Tengo una pregunta para Frank. Ajá, dale. Aquí. Otra pregunta para Frank. No, coño, pero fue de anero. No, 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 pero yo soy de animales. ¿Qué animal quieres ser tú? Yo tengo una pregunta para Frank. Ajá. Frank, ¿te has sentido incómodo hoy? Ey. Sincero, o sea, mira, eso sí te lo voy a decir, que vos sos una de las personas más sinceras, o sea, en el aspecto, va a tirar bérgava, porque en otro aspecto, pues yo no sé, pero yo te hablo en el programa. ¿Cómo te has sentido el día de hoy teniendo, pues, la presencia aquí y con el momento incómodo que pasaste? ¿Cómo te sentís? Bueno, yo, la verdad, te voy a ser sincero, sí, un poquito incómodo, la verdad, porque he chequeado que, porque yo soy una persona muy analítica, que algunas veces cuando hacen comentarios, tal persona, pa, todo el mundo, ah, y cuando hacían comentarios sobre a Frank, todo solo yo aplaudía, y son cositas chiquititas que uno siente, soy sincero, que uno siente la verdad y que uno se incomoda un poco, pero no, normal, todo tranquilo. ¿Pero eso lo has visto de solo dos personas o de todo en general? No, estoy hablando general, yo no voy a decir nombres, estamos hablando general, porque cuando hacían, como decía, panelista del año, tal persona, pa, todo es, y bueno, la gente no sé si lo ve, pero yo lo pude percibir, y cuando la gente comentaba Fran de Lengüeta, son cositas que yo vengo, pero te puedo decir miles, pero no, no estamos payasos, porque aquí nadie es víctima, aquí todos estamos. Pero te estás viendo como víctima ahorita, no. Bueno, me está, espérame, espérame, una de ustedes es usted. Te estás viendo como víctima, no. Ella me está haciendo la pregunta, yo le estoy respondiendo, yo no estoy, yo no estoy sacando la. Porque yo te voy a decir algo. Ojo, yo no estoy sacando la conversación. Yo sé. Usted me preguntó. No, 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 porque yo te voy a decir algo. Usted me preguntó. Pero para que mires este aspecto, de la misma manera que vos lo estás viendo, yo también lo estoy viendo hacia mi, hacia mi persona. Oh, bueno. Entonces, es para que cada. Pero en estos momentos. Sí, en estos momentos yo me he sentido así. Porque yo me he sentido de que, puta, le están tirando verga a la Miriam también, le están tirando verga. No, tú. Pero no soy yo, es la gente. Tú primero. Por eso te digo, pero yo también. Ya no queda mi rupesera de la gente. Ven, entra, entra, entra. Ven, entra, entra. Ven, ya sigamos, porque hay cosas que no, Miriam. Entra, entra, entra. Puta, que trombola a Miriam vos. Yo te respondí, doña Cuca. Dios mío. Que trombola a Miriam, te hicieron por aquí. Vamos, señores. Llegaron los miones. Los que joden más que el diablo. Llegaron los miones. Los miones. Lo que tiene la verija hinchada. Ey, pero. Porque yo también puedo decir, jue, puta, a mí me han tirado Jey en todas las noches, a la Yuyi también, a todos. Mira, alarga eso, mira, espérate, estamos condejados, yo estoy cansado. A todos nos han tirado, pija, remaja el que. Ya no, ya no, por favor, ya no. Apágame el micrófono. Ay, no, pero para que me subís la silla, no sé. Pero ¿cómo tú vas a poner esa silla negra? Eso no cabe aquí, por eso, eh, cariño. Pero ¿quién la puso? No sé quién la puso. Navidad Macías, amores. Ahí hay una blanca vos, allá. Hay una blanca, mi hijo, por el corazón que yo. Ahí hay otra blanca. Lo siento aquí la nuca, eh. ¿Qué la puso toda? No, 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 blanca son tres. ¿Cómo estamos? Son tres blancas. Hay una blanca afuera. Hay una blanca afuera. ¿Cómo van las votaciones, my friend? Tomamos las votaciones, casi dos mil y algo. Bueno, echa para allá, mi amor, mira, ponte ahí. Vamos a la votación. Ay, el nombre es diferente de la lengüetaza. Bueno, no sé si está leyendo Estrellas, voy a leer Estrellas. Nilson Núñez, 50 estrellas víctimas del año, Fran. La verdad, bueno, no sé. Venga parada. Yo lo respondí. Mira, Avivora, Bocanegra y también Cala. ¿Quién ganó, mi amor? Vamos a seguir. Saludos a Harry Mallory, dice 200 dólares a cada uno, se lo merecen. Sigan así, gracias, hermosa. Bueno, pues, un ratito, el seguidor con el nombre más raro, creo que eso estaba como hasta de más, ¿verdad? Pero hay que votar. Rina Parada, 81%. ¡Viva Parada! ¡Bravo, Rina Parada! Y 83% en YouTube. ¡Rina la tiene parada! Saludos a Rina. No, de verdad, un saludo a Rina. Miren, siempre está activa en Instagram, siempre activa también aquí en YouTube o Facebook. Así que le tenemos mucho cariño, perdón, y gracias, Rina, por tener ese apellido tan extraño y tan diferente. Vamos ya al premio. Bueno, espérate, teníamos aquí el apagado del año. El apagado del año. Ya, ya, está bien. El prendido del año. La seguidora. Ya, ya, ya. Bueno, el perguado del año. ¿Cuál fue el perguado del año? El perguado del año, de este año. Mira, acá te voy a recordar rapidito. Dice aquí. Vamos ahí. Roxana, Dayana, Liroponi, Niki Escobar. Ajá. Omar versus la Karol G cuando estaban peleando los novios. Ajá. También Lipstick Fable versus Andrea. El Romeo, que por cierto, ese show, para que sepas, en YouTube fue el tercero con más vistas. Ajá. El de Lipstick Fable, ajá. El Romeo Catracho. Maché versus Juan Manuel. Maché versus Cordero. Yo, ese fue. Los Caracoles. El de Maché versus Maché. Yo, ese fue el perguado más grande. Sí, también. De este año. Lidia versus Elsa Cotto. Bueno, pues yo creo que más que todo para recordar, ¿verdad? Vamos, pongamos eso. No, no. La seguidora, la señora. Hagámoslo, hagámoslo, sí. ¿Quieres así? El perguado más grande, sí, sí. Y después la seguidora. Ajá, y después. Y después la seguidora. Dale, tenemos super chat rapidito. Vamos a tres. Mi amor, ponme eso, por favor. Ok, bueno. Para que vaya avanzando. Dale, dice, Fran solo de víctima y al público lo mandó a comer mierda muchas veces. O se le olvida y hoy está todo humilladito. ¿Qué? Está humildito. No, yo solo respondí la pregunta que me hicieron. Yo no sacé ese. Yo no escuché. Dicen por aquí, Katherine dice, tiene razón, Fran. Y por aquí, vamos a ver, más abajo. Pucha, se perdieron. Es que son tantos super chatos. Hay que leerlo todo. Mucha gente se quejan. We love you, Doña Cuca. Dicen. Gracias, mi amor. No, pero es que hay que estarle tomando escucho. Tienes razón, Fran. Y sí, es el número de 16 años, es Samiria. Mira, quiero pedir algo. La gente que esté leyendo, que se encargue. Tienen que leer todos los comentarios porque a veces se quedan la gente. Y tenemos que estar atentos. Si lo quieren leer, vamos a leerlo y vamos a hacerlo bien. Pero sí, la gente está activa con eso. Bueno, señores, vamos a este penúltimo. El bergueo del año, Maché versus Juan Manuel. O sea, tengo que incluirlo porque literal, en ambas plataformas fue el show con Mavis. Maché versus Cordero y Ana. Maché, ¿qué qué? Maché versus Cordero y Ana. Los tres incluidos. Los tres incluidos. Oye, ahora. Maché y Juan Manuel. Los caracoles. No, porque fueron dos bergueos diferentes. Los caracoles. Ajá, los caracoles. Los caracoles. Y después de ahí, Roxana, Dayana, Liropón y Niki Escobar. Sí, sí, sí. Y ese es bueno. Ese es bueno. Bueno, pues empiecen a votar, amigos. Pongámonos las pilas. Ya no estamos acercados. Positos de donos. Cómeten artillas, amigos. Vamos. Ay, Dios. Bueno, pues pónganse activos. Tenemos mil dólares para. Ahí tenemos premios. Mil dólares. Tenemos corona. O sea, de verdad. Y se puede comprar un stick que para poner el nombre de panelista. Porque como no sabe. Y la corona que nos enseñará. Para poner. No, hay cuando se lo gane. La que se lo gane o se lo gane. Me gustaría, mi amor, cómprale un stick aquí o pídelo para poner el nombre de panelista. Que lo piden que lo gane. Ah, también. Es que lo gane que lo pida. Sí, lo van de arreglar. Sí. Póngale su nombre ahí. Bueno, pues ya estamos haciendo aquí la votación. Miriam. Se lo estoy ensuciando, pero bueno, usted lo limpia. Está bien. Por aquí tengo, vamos a ver, un super chat. Bueno, dos super chat dice, por favor avancen un poco más. Hay mucha gente que tiene que trabajar. Ya, ya vamos, ya vamos. Ya estamos a dos, señores, ya. Y no nos queremos ir sin ver el final. No, ya, ya, ya vamos. Y disculpen. Con su primer super chat y por aquí otro dice, Frank, no te hagas la víctima. No, yo respondí, a mí me preguntaron y yo respondí. Qué fuerte tal. Sí, qué más por aquí dice, Evelyn Flores, atacan a Frank y él no empezó la conversación. En cambio, doña Cuca, que peor respondió, dice. Hey, usted fue la mala, Chucky. Chucky, Chucky, fue usted. Me estoy en la calle, callao. Ustedes me tienen en la calle. Dale, pues vamos, vamos a la calle. ¿Qué estás de hablar? Lo acabo de poner, lo acabo de poner. Tranquilice, reagan el nance. Vamos, señores, voten. Entre más rápido votan, vamos avanzando. Vamos, por lo menos. Acá tengo otro super chat que dice, Rosas Tegatín, doña Cuca. ¡Bien! Saludos, lengüeteros de una nica que siempre lo ves, son indios, dice el cordero. Dice, felices fiestas, bendiciones. Gracias, amor. Mira, voy a hacer una sugerencia. Yo creo que ahorita aprovechemos en las historias para que su equipo vaya a votar. Yo voy a hacer una historia para que la gente ya se ponga activa a votar para el panelista del año. No, pero ahorita, después. No, mientras la gente vota, no se preocupe. Por cierto, saluditos ahí a Gallos Taquería. Mañana les voy a enseñar videos de lo que vamos a comer hoy. Pónganse activos, amigos, aquí compartiendo una historia. Vamos, pues. Pongan ahí, pongan ahí, sin pena el éxito. Miren, señores, rapidito, quiero, vamos. Qué maldita idea dices tú. No, así no se puede trabajar. Dice que yo mamado, pero ¿cómo tú vas a decir eso en vivo? Es más mala, oye. Yo sé que mi batallón es grande y si no ganas. No, y queremos ser profesionales. Oye, que el otro dice que el batallón mío es grande y que... No, ustedes. Esto no se puede hacer en vivo. Ucrania, mínimo, Rusia. Bueno, vamos a demostrar. Algo es algo, algo es algo. Diablo, me vamos a decirte con la mejor idea. Hay que motivar a la gente porque nos tardamos bastante con las categorías, muchachos. Mire, señores, rapidito. Vamos, vamos, lo que quiero decir rápido, que ya vamos a finalizar. Tenemos dos premios, lo más importante. Lo que es la seguidora del año, o ¿cómo le decimos? Seguidora, Paz. Sí, el seguidor del año. El seguidor del año, que se va a ganar mil dólares. Le quiero dar muchas gracias a toda la gente que estuvo activa, que siempre nos estuvo apoyando, que nos dio mucho amor, de que estuvo ahí. Y son cuatro o ocho. Vamos a leer nombres y vamos a ir... Cuatro mejor, entonces. Son varias gente. Sí. Vamos a ser los cuatro y vamos a ser ocho, pero por el tiempo vamos a ser cuatro. Se ganaría mil dólares. Le damos gracias. Ah, o sea que le vas a dar premio. Sí, no, el panel, no el panelista, sino la... El seguidor del año, la seguidora, el seguidor. Va a recibir mil dólares, igual que el panelista, así que eso es por el amor y por el apoyo que nos han dado y todo eso. Pero bueno, vamos a terminar ya con eso y comenzamos con todo eso. Ok, entonces el vergueo del año, la gente dice con 59% en Facebook, Maché versus Cordero y Ana, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy estamos en mejores tierras. Ay, Dios. Y también aquí en YouTube, 54%, Maché versus Cordero y Ana también. Ay, 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 ay. Y bueno, en segundo lugar, solo por curiosidad, aquí quedó, ya les voy a decir, Maché versus Juan Manuel. No, ese era, ese era. No, pero ganó. Pero ganaste vos. Ganaste vos, Nacho. Pero bueno, vamos ya al final, ya nos va faltando. Ay, aplausos. Vamos, amigos, vamos. Señores. Que chulada hable algo porque no ha dicho nada. Chulada, tiene... Motive a la gente. 5 minutos. Ay, suave, la dijeron muda. No, pero no pasa nada. Ay, es que no... Como Shakira. Amíganme hoy todo lo que quieran. Ustedes, la verdad que estoy muy emocionada, estoy nerviosa y pues nada, voten por mí o voten por alguno de mis compañeros. Ustedes saben, voten por quién se lo merezca. Espérate que eso va... Vamos, vamos a hacerlo cada uno. No, no quiero que me digan que voten por mí. Eso va a ser ahora. Bueno, vamos entonces. ¿Quiénes son los primeros, los finalistas? De la seguidora. Comenten ahí. Ahí. Tenemos un ejemplo. Jucobina siempre ha estado. También. Ok, aquí tenemos... Y miren, solo quiero recalcar algo. Que de verdad, cada uno de ustedes es especial. Yo sé que hay mucha gente que solo ve, no comenta. Sí. Les damos las gracias porque sabemos que siempre pasan activos, sean con el like o simplemente viéndonos, para nosotros es bastante apoyo. Obviamente estos seguidores resaltan. ¿Por qué? Porque de repente se meten más a fondo o son de esos seguidores que no solamente nos siguen aquí, sino nos siguen en otras plataformas y apoyan a cada uno de nosotros. Así que vamos a nombrarle a algunas personas, pero creo que hay que disminuirlo a cuatro personas. Bueno, también comenten ello para uno saber quién dice más. ¿Quién está en la lista? Ajá, perdón. Hay un superchat que dice Jenny. Pucha, Miriam, con esa pregunta que hiciste a Fran demuestra mucha humildad. Definitivamente vamos a votar por Miriam. Sí, Miriam, la foto para Luis. Oh, my God. Y es que se borran los superchats. Alex Castro, 1.99, gracias. Gracias, gracias. Y Kaylin Pérez, 9.99, muchas gracias también. Es que se están borrando rápido. Bueno, mira rápido, vamos entonces. Sí, mucha gente está comentando hoy. Señores, la fan del año de Lenguetazo, que va a recibir mil dólares. ¿Qué? Y esperamos también que cuando usted lo reciba, por favor, aunque no quiera enseñar la cara, ponga la mano, recibí. Queremos eso para que la gente vea. Claro. Que todo es cierto. Bueno, y nos gustaría también, mi amor, que enseñemos el recibo de que pagamos los mil. Siempre. Toda gente que gana aquí, ya saben que le mandamos un video. Aunque no diga el nombre ni la dirección. Claro, no, si están en animato, la persona también es solo la voz. Pero somos muy transparentes con esa parte. Bueno. Es importante. Vamos a ver, aquí nominados y también si hay sugerencias, adelante. Claro, vamos, vamos. Catracha Vásquez, porque es pija tóxica, ¿verdad? I love you. Juco Viña, por supuesto. Nelson Enrique. También. Que gusto. Sí. Dulce No también. Dulce No. Tenemos aquí a Pilix. Pilix también. Sí, Pilix. Mira, en Facebook, Ana Sandoval, que siempre está activa, aunque te he tirado pija, pero siempre pasa. No, esa no. Esa no me gusta. Cici Peralta también. Cici Peralta lleva suscrita en Facebook. Añales y añales. Muchísimas gracias, Cici. Opa. Ale también, que siempre pasa activa, aquí con Doña Cuca. Alecita, mi amor. Andrea Ivette, creo que es una de las más. Ella es la que más regaló para los anditos. Sí, y Lady Riojas también. Saluditos. Y amigo Grecia también es otra que podemos nombrar. Dice Grecia, dice Dulce. Dacón y la Ale. Dice Jucovina, Jucovina. La Taberri también. Pero creo que de la gente que más como que está ahí apoyando así, son de los que he nombrado. Así que, bueno, también la gente dice Landa Berri. Claro, Landa Berri. Pero Landa Berri se había perdido. Se perdió estos últimos meses. Sí, se perdió. Por eso es que tira así y se va. Jucovina, Dulce, Jucovina, Landa Berri. Jucovina es muy buena. Jucovina, Baclaratóxica. Jucovina, Jucovina. 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 Buen de Ávila. Yo creo que Nelson es mi que se merece estar ahí. Mira, pome Jucovina. Yo Jucovina también. Pome dulce. Dulce no. Dulce no. Nelson. Espérate, espérate. Ale. Ale también. Pinis. Wendy. Catrachaman es muy buena. Sigan, sigan, sigan comentando. Va, que Ale, Ale. Catrachaman. Jucovina. Grecia. Jucovina. Vamos a seguir. Landa Berri. Fran tiene. Landa Berri. Fran. Vázquez. Yul. Dame ver. Seguir. Sigan, sigan comentando que yo voy a leer. Sigan ahí comentando, amigos, la gente en Facebook también cuenta. Pinklix también es muy, pasa muy activa. Mira, no se lo merece. Rina Parada. No se lo merece. Pero Rina Parada ganó la seguidora con el nombre errado. No se lo merece, pero Landa Berri dicen que ponga Landa Berri. No se lo merece. Pero voy a ser justo. De Catherine Espit, o sea, les faltó ñoño. Grecia también, yo la miraba activa, no sé si ustedes pensaron. Grecia también. Es que, amigo, sinceramente, o sea, si les doy, o sea, mi pensamiento sincero, hasta me da como no sé qué, porque todos, yo quisiera darles un regalo a todos, pero obviamente es imposible, ¿verdad? Mira, mi amor, espérate que estoy leyendo. Nelson, pon Nelson. Nelson va. Juco Viña va. Juco Viña, pon también. Ale. Nos faltan dos. No, Dulce no. Dulce no. Dulce no. ¿Cuánto falta? Uno más. Ponga Landa Berri, que mucha gente lo... No sé, en Facebook. Y Catracha Vázquez. Es lo que dice aquí. Bueno, escojan la gente, Catracha Vázquez o Landa Berri. Ahora pongan... Landa Berri o Catracha Vázquez. Landa Berri o Catracha Vázquez. Vamos a ver, solamente ellos dos. Vamos, pues, vamos a ver si la gente se pone activa. Y de verdad, nuevamente, gracias a ustedes, porque, repito, si yo pudiera les doy un regalo a todos, porque es imposible. Wendy Ávila también pasa muy activa, la queremos mucho. De verdad, gracias, gracias, Wendy Ávila también. Landa Berri, Ale, Ale también mucha gente lo quiere. No sé, ¿qué dice la gente? The Game también, vos. ¿Quién? The Game siempre está activa. The Game. Grecia, Landa Berri. The Game, ok, está bien. CG Brothers, Walt, también. Sara Remodeling también la hemos visto muy activa. Vamos a ayuden, por favor. Mandando regalitos ahí. Bueno, mandales un Hershey a cada uno, vos. ¿Posta vos? Un Hershey tampoco, ¿verdad? Siempre citas que la anda a ver. ¿Qué dice la gente? Se ha perdido esos últimos tres meses La gente lo quiere mucho Pero vaque, vaque Ganó vaque Lo queremos mucho el andaverri Pero es que usted se pierde mucho Bueno pues ya Seguidora del año Y repito Algún día Dios quiera Tengamos la oportunidad de hacer un mini O sea como una reunión con esos seguidores Más cercanos Uno tiene que manifestar Y créanme que esos nombres y hasta más personas Van a estar ahí presentes Los queremos mucho, de verdad El lengüetazo, el lengüetazo por los lengüeteros Y sobre todo esta gente Que mencionamos ahorita Gracias, gracias Y yo sé que faltan hasta más Así que nada, bueno nos fuimos Ahora sí papito La votación si la puedes repetir Vamos a ver, espérate, dame un segundo que va a salir ahorita en Facebook Y tengo que ponerla en YouTube Rapidito, rapidito La seguidora del año Ajá La gente Va a empezar a votar No, Nelson Enríquez Es el único hombre que nos representa Sí, entonces aquí está Vamos Nelson ¿Me lo puede leer mi amor? Cuco Viña Nelson Enríquez Dulce No Y Catracha Vázquez Bueno Miren, mientras ustedes van votando señores Rápido Para ir avanzando Aquí está el premio del lengüetazo Y también está los mil dólares Que están ahí Me gustaría hacer una dinámica muy rápida Por eso no le dije que no dijera algo Pero que cada uno tuviera el premio en su mano Y si usted se lo ganaría Ya, empiece con el speech Ay, pero Dios mío Pero, ¿dónde más seca? No te compliques Mira, ¿qué tú crees que más seca? Dale, mira O de aquí Vaya, mira, tiene que analizar Vaya, mira Ay, no No, no te compliques El primero, Fran Enfócame, Fran Al revés Que está blanco Bueno, pues Pero que van a ser unas palabras, ¿no? Tiene que decir Si te ganaría el premio Eh, ¿qué tú dirías? ¿Qué representa para vos? ¿Qué representa tu premio? Tú no sabes si te lo va a ganar ahora O nadie se lo sabe Pero si te lo ganaría ¿Qué representaría para ti? Ay, si yo me ganaría este premio Eh, representaría muchos sacrificios Eh, representaría Fuera de mi familia Porque estoy Acá está, ¿sabes? Toda mi familia está en Carlin del Norte A esto vine A darlo todo La verdad que Mi team sapito también Se lo dedicaría a ustedes La verdad que son los mejores Y ya, es lo único que les puedo decir Muchos sacrificios Muchas veces Eh, me he dado por vencido Pero aquí sigo Y Y todo Solo le diría gracias a ustedes también Y a Dios que me tiene aquí Eso es lo único que les digo Un aplauso Un aplauso ¡Bravo! La muda La muda Llegó la muda Llegó la muda Llegó la segunda muda No, un año Felicidades porque ¡Eh! ¡Eh! Un año en el encuentazo, chulada Ojalá y siga muchos años más, chulada Para que me entrega 18 Usted y yo entramos en diciembre igual ¿Usted entró en diciembre? No, en octubre, entré yo Ah, yo entré en diciembre Bueno, el año te ha pasado, chulada Sí, tú eres una vieja Ni hable No, vieja Dale, dale, dale Pero tú eres vieja Bueno, para mí Eh, ¿qué representa este premio? O sea, representa también este Mucho sacrificio, ¿verdad? Porque solo uno Solo Solo Dios y uno sabe, ¿verdad? Todo lo que uno hace, ¿verdad? Para estar aquí Y también agradecimiento Tanto como a mi jefe A Ana, Jorge A la gente Por la oportunidad de estar aquí Porque la verdad que créanme Que he aprendido mucho Tanto como poder expresarme Hablar Y me falta un poco Pero vamos a seguir Y pues nada Para mí sería un gran honor Tener este premio en mi casa Para mí, para ustedes Para Dios y para mis hijos ¡Eh! ¡Un aplauso! ¡Chulada! Gracias Felicidades, chulada Bien, bien, muy bien Vamos, doña Cuca No, y doña Cuca, ¿qué? De usted, doña Cuca No, 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 no No, 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 no Es que es lo que quiero Doña Cuca Es billete Es billete Que se lo cambia El micrófono Esta nerviosa Primera vez que veo Doña Cuca nerviosa No, el año pasado No estuve aquí No, tú, no, tú Ok, usted nueva Y la que eso Porque no, ¿por qué? Si hubiera estado Si hubiera estado Otro calle Hubiera cantar ¡Ey! Vamos Gracias, por favor Le doy gracias A todos Milengüeteros A todas las personas Que siempre están apoyando El programa Ella Que han hecho crecer El programa ¿Qué? ¿Me entiendes? Porque gracias a Dios Pues a esta plataforma Hemos podido crecer Todo el mundo Y escucho yo Un sonido ahí No sé Ese es Frank Que lo subió No, no, es ahí Ok, yo siento ahí Entonces Pero estoy escuchando Como que se está repitiendo Sí, como baja un Sí Eh Perdón Ok Entonces Le doy gracias ¿Me entiendes? Porque cada vez Que el licuetazo crece Pues uno crece también ¿Me entiendes? Como plataforma Le doy gracias A Alex Y a A todo A ¿Cómo se llama? Al productor A Luisito Luisito ¿Me entiendes? Que sin él Pues una pieza clave Jefecito Ya le dije No me lampas Jefecito Este año Ha sido muy difícil Para Para mi sobrina Y para mí Pues Hemos Hay mucha gente Que no lo sabe Pero yo tuve dos accidentes Y gracias a Dios Pues no me pudo Estoy bebita Y coleando aquí Y que bien Mala hierba no muere Mala hierba nunca muere Y de verdad que Pues Estamos aquí Y yo le doy Muchas gracias A todo el mundo Si Si apoyan O no apoyan ¿Me entiendes? Igual Se le sigue queriendo Y si ganamos Pues Que Dios lo permita ¿Ok? Gracias ¡Uepa! Un aplauso Para Doña Pucca ¡Eso! Julie Uy Para mí este premio Sí significaría Significaría Bastante Primero porque Creo que Cuando entré Sufrí bastante Lloré mucho Estando aquí En esta silla O sea La pasé bastante mal Y creo que He llegado al punto En el que Me siento Y creo que Las personas Que me conocen Y me han seguido Durante todo este tiempo Han sabido que He Trabajado duro Por evolucionar Por meterle Por hacer mejor Por hacer mejor Mi trabajo Entonces creo que Este premio Sería para el Team Ardillitas Primero que todo Para Dios Y para mí misma Porque creo que Si yo no hubiera creído En mí Y ustedes no hubieran Creído en mí Yo no hubiera llegado Al punto que estoy ahora Me siento bastante bien Me siento bendecida Por tenerlos a ustedes Y también Aunque no lo crean Le agradezco mucho A Cordero Porque me enseñó Bastante A pesar que Ustedes ven Que nos matamos aquí Pero Él me ha jalado Las orejas Para que yo He llegado Y dado mi máximo Entonces gracias Y espero lo ganemos ¡Eso, eso! Ahora me toca a mí ¡Friyan! ¡Friyan! Ante todo Pero nada Bueno Este premio Significa ya mucho para mí Ya que este es un sueño Para mí Hecho realidad Trabajar con Ana Trabajar con Jorge Y con cada uno de ustedes Gracias Pues nada Estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que me han dado En estos cuatro meses La verdad Que nunca me imaginé Tan buen recibimiento Que tuve Hasta el día de hoy No tengo un hate Como potente Pero nada Significaría mucho para mí Y pues Si lo ganamos bien Y si no, también ¡Gracias! Un aplausito Ok Hablo aquí sí mejor Porque Bueno, vamos a ponerla aquí Con los micrófonos no estamos mal Yo sé Que aparte de Jorge Cordero Yo he sido una de las Que más ha tenido hate De las mujeres ¿Verdad? Como el aspecto Entre la chulada Yuli y Ana Yo sé que yo he sido Una de las mujeres Que más ha tenido hate En este programa Pero como yo siempre Lo he dicho Y lo dije ayer E incluso Que muchas gracias Ana Por siempre estar pendiente Y me encanta eso de ella Que siempre me dice Como que My friend Dice un buen punchline De que dije Ok Al árbol Que da más frutos Es al que le tiran más piedras Y con eso me quedé yo Y te lo digo aquí a vos De que con eso me quedé De que yo sé Que yo estoy dando muchos frutos Yo sé que me Desenvuelvo mejor En mis redes sociales Yo sé que si no gano Este premio Pero me gustaría ganármelo Obviamente Pero si no me lo gano Me llevo mucho aprendizaje Me llevo mucho Manera de desenvolverme Tanto en mis en vivo En TikTok En Facebook En YouTube Que próximamente Pues voy a estar por ahí Porque todo va como que Por una etapa No me creo No me creo creadora De contenido todavía Pero por ahí voy Y voy a seguir luchando Por lo que yo quiero Y de verdad Muchas gracias Jorge Por confiar en mí Aunque todo el mundo Te decía Fuera Miriam Fuera Miriam Porque esos eran Muchos de los comentarios Y hasta ahora en día Hasta me pusieron Aburrir Miriam Ay no Saquen a la Miriam Miriam fuera Miriam fuera Pero esos comentarios Negativos Yo los tomo Como de una manera positiva Y yo digo Yo estoy haciendo las cosas bien Porque siempre me decía Mi mamá también Y mi familia Y mi esposo también Que siempre me apoyaba Y me dice Miriam vos podés Vos podés seguir adelante Aunque no en ese premio Pero yo sé que yo Y lo voy a ganar Ah mentira Pero estoy creciendo Mentalmente Y te lo agradezco Jorge Por siempre estar ahí Y decirme Vos podés Miriam Yo necesito a la Miriam Hay niveles A la Miriam que yo conocí A la primera chispa Aunque yo me he llevado Muchas enemistades Incluso hasta en mi familia Que ha sido momentos incómodos Para mí Y ustedes Todos aquí Los panelistas Lo saben Que han sido Momentos incómodos Cuando se menciona A mis familiares Obviamente Porque son de mi sangre Pero igualmente Yo también entiendo De que son temas Que se tienen que tocar Y trabajo para el lenguetazo Y eso es algo De que yo siempre Que digo como que Reflejarles a ustedes Y ustedes lo saben Pero tampoco voy a venir A prohibir al programa Y de verdad Ana Muchas gracias Por prestar tu plataforma ¿Me entiendes? Para que nosotros crezcamos Para que nos demos a conocer Y me siento bien Y también Voy a venir aquí Frank Si algún día Te falté respeto Pues disculpas También porque vamos En etapa de Navidad También la chulada Doña Cuca Que yo la quiero mucho Porque Doña Cuca Se está durmiendo Doña Cuca Sin importar lo que sea Doña Cuca Siempre está para ahí Apoyarte Darte consejos ¿Me entiendes? Es que yo le voy a describir A cada uno De los panelistas aquí Yo Doña Cuca Para mí se ganó Mi corazón En ese aspecto Porque Doña Cuca No es que de verdad Doña Cuca Doña Cuca Para mí Fue de una de las personas Que cuando yo estuve mal Ella me dijo No pero miren Hace esto Y esto Y esto Y esto Y muchas gracias Doña Cuca Por la mesa También Julie Aunque estés hablando Mierda Aunque Julie Este había Juli Aunque estés hablando Te quiero mucho Amiga Y gracias Por apoyarme Que iba el guaro Que iba Jan Seguí para adelante La chulada también Y pues Oye Espérate 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 Para la fan Más destacada De lengüetazo La top fan La número uno Vamos a ver Va a recibir mil dólares Correr Cuidado Vamos a ver Quién ganó Bueno amigos Ahora sí La seguidora del año Y recuerden Para mí Es un dolor Porque yo sé Que hay mucha gente O sea Veo más nombres Como Katie Maldonado Veo más nombres Como también aquí Astrid También Torre Es tanta gente Que yo sé Que pasan activas Y repito Ojalá Si algún día Yo tengo la oportunidad De conocer a varios de ustedes Ahí yo Hasta le beso Yo les mando La dirección tuya Para que vengan Para 809 No los queremos mucho Pero bueno Ustedes saben Que hay gente Que pues Se mete más al vergueo La seguidora del año La seguidora del año Y miren Mira 2800 Voto solamente en YouTube Imagínate Y aquí en Facebook Tenemos casi cerca de los Bueno sí Traspasa los mil Ajá La gente dice Con 50% de los votos Jucobiña 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 Eso Jucobiña Y también en YouTube mil dólares para usted de igual manera nelson enríquez dulce no y catracha vázquez que quedó pero recuerdo que voy a decir una promesa catracha vázquez a pinlis saluditos pinlis también la queremos mucho también este también el y en tiktok quedó segundo lugar catracha vázquez y vos le habías prometido algo de tu dinero si eso fuiste vos papi igual grecia también y aquí en facebook amigos no creas que pasan desapercibidos o sea aquí tenemos gente que siempre nos comenta y los de verdad gracias de verdad gracias 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 xochitl que siempre pasa activa en facebook también no tenemos mucha gente que nos quiere y estamos agradecidos con dios y con ustedes de que no yo también quiero mira ya porque ahorita viene lo bueno y ahora sí ahora que nos tomemos los tragos gracias gracias por decirme creador pero en este caso déjalo que en este caso que el imbu que el imbu gracias hermosa que el imbu la queremos mucho puta coño rompe la silla le voy a decir algo déjenlo que hable como creadores creadores porque al final si mi esposa yo creo que esto nunca hubiera existido le quiero dar la gracia que a veces ojo de mucho pero quiero decir que estoy no quiero hablar ahora quiero hacer la encuesta para hacerlo más rápido pero yo y ana que somos esposo y que somos creadores ana y yo ana y yo vamos a hacer una cuarta palabra acerca de esto lo primero que todo cómo vamos a rifar el panelista del año lo queremos hacer lo más real que no se vea que hay un robo que hay un engaño tenemos los papeles mi amor si los dónde están los papeles ahí está ana sandoval saludos hermosa mandó mil estrellas con un montón de zapitos porque tenemos los papeles que lo vamos a leer un un permisito vamos a sacar todos los papeles a ver los nombres que no hagan nombres repetidos pero queremos explicar cómo va a ir el proceso si yo lo voy a hacer donde los hay de ahí los sacamos por favor yo sé lo que yo estoy haciendo ok señores como pueden ver aquí no hay nada absolutamente no pueden ver los panelistas por favor hay papeles ahí adentro ok lo que vamos a hacer aquí hay mírenlo aquí vamos a ponerlo todo para que todo sea seis panelistas nominado mire uno aquí hay dos cuatro y seis y lo vamos a leer aquí está frank velo ahí lo vamos a tapar vamos a taparlo me gustaría ponerlo un poquito más chiquito para que no se den cuenta si mete pero anda metiéndolo aquí ya espérate mi amor tranquila señores lo puse como una amiguita sí a la suerte de ya está frank aquí está ya verlo aquí ya aquí está ya y lo vamos a poner para que no se den cuenta así como que nadie puede darse cuenta de nada y ya me entiende que nadie se va a dar cuenta después tenemos aquí a doña cuca aquí está el nombre y lo vamos a poner adentro la gente va a votar la gente va a votar espérense tranquilo relajen el nancy hombre sí ahí para que no diga la gente la gente es la que manda de también está chulada aquí está la chulada y la vamos a poner adentro porque estamos haciendo estos señores muy fácil para que vamos elegido grupo van a ser cuatro y cuatro entonces después de que elijamos primer grupo van a votar y de el que tenga menos vamos a eliminarlo y el último serían los cuatro últimos panelistas perdón tres son tres y tres grupo a grupo b vamos a hacer una encuesta al azar del grupo a la persona que tiene la persona que tenga menos seguidores en el primero hasta afuera menos votos menos votos perdón menos votos perdón menos votos entonces el grupo b al azar la persona que tenga menos seguidores menos votos y después vamos a hacer una encuesta para que de cuatro personas somos seis grupo a grupo a grupo b primero va a votación grupo a los que salgan de este papelito van a votaciones la persona que menos tenga votos va a estar eliminado después viene el grupo b y usted solo vota y por su preferido donde sea vamos a hacer el primer grupo primer grupo bueno que elegir ustedes el primer grupo tú sin ver mira para mira para cerrar los ojos y pon y poner los papelitos aquí los tres de uno y los abrí después uno 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 solo uno ya sí vamos a ver quién para qué y lo tiene que ver el micrófono el micrófono para estar tan 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 saqué a a mí mismo miren señores ahí está ya ahí está ni lo he sacado yo ni nada no 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 tú no quiere el otro que lo quiere sacar no lo puede repetir de nuevo grupo a recuerden grupo a todavía no estamos rifando el panelista confundido ok julie sacó a el panelista con el nombre es que lo puse así para que no sienta quién es de frank frank para el número a bueno vamos a ver el último para el grupo a lo que tiene el último del grupo a que quiere coger lo quiere coger mira mira para otro lado porque abre abre aquí vayan a votar también ustedes mira sacó al panelista con el nombre de la chula soy el primer grupo que es el número a está ya frank o que la chulada ok ahora tú que está aquí al lado pero no me no quiere empezar ya hacer esta pero ya sabemos cuál otro grupo ahora yo quisiera saber qué es lo que hay aquí adentro los otros tres restantes pero queremos averiguar sácalo el primero a ver aunque yo el segundo y di el nombre no 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 rápido a paso a paso queremos de todo el siguiente papelito con el nombre de lo que quedan pero claro queremos ver que el nombre de la cuca el otro y perdón lo que queremos es que esos mismos estos mismos nombres que tengan aquí sacaron el papel con el nombre del panelista d y enséñalo por favor yo ya no yo y yo y y la próxima debería ser mira la tercera es con el papel con el nombre de miriam funes ahora comenzamos con ok bueno ahí préstame préstamelo entonces Ahí vieron que están todos los papeles Para que todo se vea transparente No queremos aquí ningún engaño Grupo A van a competir Van a competir Jan, Fran y la chulada Y en el grupo B Miriam, Julie y Doña Cuca La persona que tenga menos votos Esa persona será eliminada Pero los otros dos Van a la segunda ronda Para finalizar Gente, vote por Jan Vote por Jan Doña La Chulada o Frank Bueno, no sé, unas últimas palabras Para Jan, Frank y la chulada Nada, vote por mí Vote por mí, ustedes Vote por mí, vamos Vamos a hacer entonces encuestas Grupo A Recuerden que es el grupo A Déjeme ver Jan, Frank y la chulada Ahora sí, ya vamos a activar la encuesta en Facebook Panelista favorito Grupo A Y también aquí Panelista favorito Grupo A En YouTube Empiece a votar la gente Bueno Señores, mientras van votando la gente Aquí viene mi mano derecha Mi todo Gracias a ella El lengueltazo existe Y quiero decir que ella también diga su palabra Porque para mí es importante Que ella lo diga Claro, bueno Imagínense ¿Y qué te digo? Como decía Stephanie Saluda a Stephanie La verdad amigos Muy emocionada Muy agradecida A cada uno de ustedes Saben que les tengo cariño Yo creo que Afuera de lo que es el lenguetazo Con cada uno Tengo una amistad muy bonita Cuentan con mi confianza Y de verdad que Cada uno tiene características Que yo puedo decir Esto resalta de esa persona Esto resalta de la otra Así que me alegra saber De que el público Es el que va a escoger el ganador Pero les quiero dar las gracias Porque yo sé que cada uno Le ha puesto 100% esfuerzo En este año Obviamente a la capacidad O a los problemas personales Que sucedan Porque recuerden Que somos personas con sentimiento ¿Verdad? Fuera de aquí También tenemos nuestros problemas Nuestras frustraciones Lo que sea Pero Me alegra saber De que son parte de este equipo Gente Hay una gente que tiene más tiempo Que otros A pesar de eso Cuando nos reunimos Con todo y vergueo La pasamos bien Y pues honestamente O sea ¿Y qué te digo? Como dice ¿Qué te digo? Que gane el mejor Y como Jorge lo dijo también La persona que se haya ganado El cariño de la gente Pues es la que se merece el premio Y pues Nada Cordero Imagínate Hace 7 años 8 años Soñabas con esto Y miren lo que estamos hoy en día Y lo que falta Lo logramos todos Y lo que falta Todo lo logramos Y mira Aprovecho la oportunidad también A mandarle un saludo A las páginas de Chismes A la gente que es chismosa A los haters también Le voy a mandar un saludo Porque el lengüetazo Es un movimiento Y el lengüetazo sabe De que va a tener Lo bueno y lo malo Pero aquí seguimos Y aquí estamos Y como lo dijo Miriam Funes Ayer A los palos que digo Echa más fruta ¿Verdad? Es que les tiran las pedradas Entonces Ahí vamos Este fue un excelente año Para el lengüetazo Y este 2024 2024 Si Dios nos sigue dando salud Motivación Vida Y de lo que resta Seguiremos acá Así que Tienen solo una semana de break Después regresamos El 3 de enero Tóxicos Eso Feliz Navidad Para todos ustedes Bueno señores Chico 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 Motherfucker Panelista Favorito Grupo A Jan Fran Lechulada 3222 votos En YouTube O sea que esto es verídico Esto es verídico Y en Facebook ¿Cuánto hay? Bueno aquí en Facebook Amigos tenemos Hue pucha ¿Cuánto? 1500 personas Como casi 2000 personas Votando Ok Son 5000 Casi 6000 Votos En total Vayan a YouTube Dice gente No me sale la encuesta Voy a dar un minuto más Para que vayan a YouTube Amigos Sálganse y entren Sálganse y entren O cualquier cosa van para YouTube Pero hay muchos votos Pero tenemos muchísimos votos Y tenemos 5000 personas conectadas en YouTube ¡Ah! Un aplauso Si tenemos 3200 votos en YouTube Exacto 2400 ahorita en Facebook Para votar Claro Pónganse las pilas Vamos, vamos, vamos Pónganse las pilas 30 segundos tendremos ya Así que pónganse las pilas Vamos a ver quién entonces Será eliminado Eso no quiere decir Que esta persona Es la de menos Es la de menos ni nada Simplemente pues imagínese Es una competencia Es la competencia Ah, gente que gana y que pierde Sí, está heavy Está heavy Bueno pues Vamos a ver entonces ¿Cuánto nos faltará? Luisito Yo creo que ya Yo creo que ya Tres minutos ya O sea, van tres minutos Bueno pues Panelista favorito Grupo A ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, la persona con menos votos sería ¿Con menos votos? ¿Quién fue la de menos votos? Felicimosamente Jan Al parecer en Facebook Claro porque tengo cuatro meses De estar aquí ¿Cómo va a dar una por mí? Por favor, está bonita Ya, pero ahí Perdí, perdí Perdí Señores, el otro grupo El grupo B Ya fue Frank Eh, que Frank Jan Eliminado El grupo B va a ser Mejor panelista de año Grupo B Miriam, Julie Y Doña Cuca Ahí está Y aquí Vamos Que Ana lo va a hacer Y cuando lo haga Me toca a mí decir Las últimas palabras Porque cuando ya sea el ganador Me gustaría dar el paso Al ganador Claro Quiere decir Y recuerde Las personas que tuvieron los más votos Las dos personas del grupo A Van ya a la final ¿Verdad? Esto es como el mundial Quiere decir que yo Y Yulissa Llamo a la final La chulada Y Frank va para la final Felicidades Le hicieron trapa Allá Le hicieron trapa Allá Yo soy averga Yo soy averga Allá Pero my friend Yo creo que de ese De ese De sacar uno Y el otro del uno también Y ya los últimos dos Y ya Sí Y los cuatro No No estamos bien Por ejemplo Ya ahorita Ya tenemos las reglas Ya tenemos las reglas Gracias Gracias por la sugerencia Bueno pues Vamos amigos Grupo B Panelista ¿Verdad? Doña Cuca Yuli Miriam Empiecen a votar La gente Pónganse activos Ya Vamos 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 Mira ahora que tenemos Mientras vota la gente La oportunidad Señores miren Lo que yo quiero Mucha gente Yo sé que entiende Que este premio Que este premio Y que lo estamos premiando Con mil dólares Y con una corona Y creo que cada año Va a ser mejor Y puede hacer hasta más dinero Claro Lo hacemos porque Ustedes son parte importante Pido disculpas una vez Y dije que los panelistas No eran O lo que dije Que son Que bueno que te retractaste Yo dije que todos somos mierda Pero pido Que bueno gracias Me siento identificado Con esta disculpa Gracias No pero yo no dije nada malo No pero Pido disculpas De mi no va a estar hablando No pero pido disculpas Porque nunca quise Que lo vean de esa forma Si no de que todos Comenzamos del piso Claro que los panelistas Son Muy importantes Y de verdad Que he visto la evolución De cada uno No sé quien va a ganar Pero el que gane Los felicito Y los que no ganan También los felicito Porque cada uno Evolucionaba a un nivel máximo Exacto Donde el lenguestazo 2023 2023 Fue un palo Creo que incrementamos Más de 40 50% Ganamos todos los premios La gente nos quiso Y esto se debe También Y nos jodían también Pero no importa A todos los panelistas Que en Facebook No salen a votar Si está saliendo A mí me salgan Sálganse Y entre cualquier cosa Vayan para YouTube Vayan para YouTube Si me dejan terminar Por favor Y esto se debe A todos los panelistas No solamente panelistas También a Luis Que también es el productor ¡Eh Luisito! ¡Qué gusto! Que Luisito ¿Cómo dijiste? Luisito Luisito Te amo Que iba a agarrar un bono Que iba a agarrar un bono Luisito 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 Pasamos trabajo Esperamos que ya Este año nuevo Coño Luis No me saque una cana Pero lo que quiero decir Somos un equipo Somos una familia Y somos el lenguetazo Y aquí no hay protagonista Aquí no hay mejor Aquí somos todo importante Claro El premio ¿Quién hizo más esfuerzo? Y eso es lo que estamos motivados Esperamos que el otro año Ustedes nos ayuden Y nos haya mucho mejor Y podamos dar hasta 1500 dólares Yo espero que este año No haya super Como nos fue en el 23 Gracias a Dios Nosotros de 50 dólares Cambiamos a 1000 dólares Gracias a ustedes Y esperamos que este año nuevo Que venga Podamos dar hasta 1500 Porque queremos que lo Se motive Y nada Eso es todo Vamos a ver El último Saludos a Jair Cárcamo También que pasa siempre activa Gracias hermosa La última palabra Lo tendrá El ganador Del premio O sea Que esta sería Mi última palabra De mi Ana Y de todos los panelistas Porque ya el último Palabra Va a ser la ganadora Dale pues 5100 personas en YouTube 2300 en Facebook Bravo Ya está bien Y tú si jodas Tú hablas con muchísima mierda Pues sí Sonido Habló un regalo de mierda Habló un regalo de mierda Sacaditos del ATM Vamos, vamos, vamos Bueno pues Bueno vamos a ver Quien ganó Panelista De favorito Del grupo B Grupo B Lastimosamente La persona con menos votos Miriam Funes Los dos eliminados De la temporada Aquí están abrazaditos Quien fue Miriam Funes En ambas plataformas Miriam Funes Han quedado eliminados Te fuiste de primera Ahora sí papá Ahora sí Aquí están los dos eliminados De la temporada Pero si nos ponen después Miriam de primera se fue Y ya también Entonces los finalistas son Doña Puta Ahora sí Y Yuli No, espérese, espérese Son cuatro Son cuatro finalistas Ahora sí amigos No del grupo este Sí, del grupo B Ahora vienen todos Bueno, la final La final Panelista favorito De lengüetazo 20, 23 Panelista del año Ah, panelista del año Panelista del año Sorry Préstame, préstame los mil pesos Ana Señores Deja hablar que La chulada no ha hablado Déjale que hable Chulada, usted es ganadora Todavía no le toca Yo pienso que Mejor que no miremos Los tres por nosotros Para que sea sorpresa Porque ahí nos estamos Fijando nosotros mismos Ah, bueno Quién lleva más Y quién lleva más Pues ciérralo Ah, ciérralo, ciérralo Pero todos Todos Para que sea sorpresa Señores Yo no voté Yo no voté Porque es un voto No Cierre, cierre Señores No digo que votemos Es para que nosotros Panelista del año Además de Ya regalamos mil Que era la seguidora del año Panelista del año Mil cañas Ya lo pusiste Mil cañas Su trofeo Que vamos a decir Que ellos mismos lo hagan El nombre Y también la corona Que la tenemos en sorpresa La corona La corona se va a quedar Idea de Fran Que tuvo muy buena idea La corona la voy a espeñar yo Me alegra No, no, no la puede No está costando No creo que sea mucho 50 pesos no jodas Seguro Su 80 Tranquiles Antes que no vos Pero bueno Señores Ahora viene Panelista del año Y los nominados son Chulada Fran Doña Cuca Y Yulia Estorado ¿Quién será La ganadora o ganador De este evento? Ustedes decidirán Espérate, espérate Solo ustedes tienen el poder Ay, 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 ay Me gustaría que hiciéramos como un tiempo de unos que ¿Usted es la jefa? No, 15 minutos de rezar No, 15 no 5 minutos de votación 5 minutos de votación Es mucho 3 3 3 No, 3 Ay, pongámonos a pija ya Bueno, entonces, ok Voy a activar las encuestas ¿Por qué tienen el celular? No, 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 no No, no, no No, 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 no Usted es panelista siempre Ay, ay, ay Ustedes van a, claro, van a votar Ay, por favor No, pero un voto no es nada Un voto también afro Bueno, aquí, de aquí Este es un poco más para acá Amigo, ok, Jorge Solo una vez más Espérate, espérate, mi amor Ya, quítate Quítate Quítate, éste es un poco más para acá O sea, de aquí para acá Son los panelistas Que están así vos No seas jodioso Tocale las tetas Tocale las tetas Enseña tus luces De aquí para la casa Enseña tus luces Dejame aquí para acá Yo estoy traje un tofentado No, 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 no Dale Ok, bueno, pues Vamos, amigos Jorge, puedes recordarle a la gente Ya vamos a activar en Facebook El panelista del año Igual en YouTube panelista del año Y vamos a poner ahora ¿Cuánto dijimos? Tres minutos Tres minutos Vamos, pues Vuelve a poner tres minutos No, no, no está bien No, no, no está bien Enfócame Enfócame Ahí Esa es la toma que yo quiero Esa Ahí está ¿Quién de los panelistas? Va a ser panelista del año del lengüetazo Ay, ay, ay Amigos, empiecen a votar Voten, voten, voten Tenemos 2.500 personas en Facebook En Salvador Y tenemos 5.174 en YouTube Más de 7.000 personas conectadas Gracias, gracias, amigos Bueno, vamos a ver, señores Voten, voten, voten Está chimoceando Está chimoceando Pero están votando Claro, están votando No voy a votar Pero no chimocees Pero por favor, te pido Mira, mira Para que te emociones Mira No, no, nada, vos Ya, seguí Cortéalo Ya, seguí Ya, no importa Vamos, vamos Vamos Enfócame aquí Enfócame Estamos llegando 3.000 personas en Facebook Aquí Uno de estos cuatro panelistas Pueden ser el panelista del año Nadie sabe quién puede ser Los cuatro acción Bueno, los seis en total Pero estos cuatro son elegidos Y se ganan mil dólares Trofeo y corona ¿Cuáles son los premios? ¿Los premios? ¿Cuáles son los premios? No, espérate Ajá Son mil dólares aquí Pome, mil dólares Ajá Aquí El lenguetazo El trofeo El trofeo Y también También quiero decir Algo que no le he dicho Pero lo voy a decir También un ejemplo Aquí hay que llegar temprano Como hoy Ustedes ven que hay gente atrás Como aquí tenemos allá La gente que llega Adelante Temprano Se le da No importa Si usted tiene más seguidores O el otro Pero el panelista del año Por un año No importa que llegue tarde No muy tarde, claro Pero siempre tendrá Preferencia Preferencia Sí Si no vamos a tener problemas Si me doy cuenta De que ustedes dan cara a eso Y dañan el flow Vamos a tener problemas Usted puede que hay en su celular Aquí enfocarme Ahí enfoca Ahí Ese es el grupo Que hay No lo quiten ahí Bueno pues ya falta poco 15 segundos amigos Para que sigan votando Panelista del año Vamos 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 ¿Quién será Panelista del año? Pero Espera Será que nos traen la corona ya ¿Verdad? No le enseño No le enseño Déjala ahí Déjala ahí No, no No Pónsela Ana Pero no Déjala ahí Esa cámara Bueno señores Aquí están los cuatro Vamos Vamos Los cuatro desgraciados Como dice la Doña Laura No me hagas señas Ya terminó Ya terminaste Ya terminó Ábrelo Luis Ya terminó Vamos a saber Comencemos Quién es el ganador Déjala chimos Si a vos Yo ya sé quién ganó Bueno Tranquila Por eso no lo vea Exacto No dañé la vaina Bueno Ajá Vamos a ver La gente dice en Facebook Sí Presten atención que esto es Facebook ¿Ok? Solamente Facebook Pero puede ser cerca ¿Qué? Dice la gente 8% chulada Ay No No ganó Cuatro al lugar Bravo Bravo Después tenemos 12% Doña Cuca Ay usted también Mejor panelista del año 20 a 23 En vueltazo Edwards ¿Qué? Edwards Después dice Yuli Espérate Espérate Está entre Yuli y Frank Y Yuli y Frank Ajá 571 votos 571 votos Versus 2,041 votos ¿Quién ganó? Hablame inglés que yo no entiendo ¿Quién ganó? 500 votos Panelista del año en Facebook Y también en YouTube ¿Quién? Frank Oficial ¡Sí! 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 Por la corona ¡Sí! Por la corona La corona ¡La corona! ¡Ay Dios! ¡Da la vuelta! ¡Dale este mes! ¡Sí! Panelista del año por segundo año ¡Consecutivo! ¡Consecutivo! Oficial Ya no más corona De aluminio ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Los mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Lo que quería era corona! ¡Bravo Frank! ¡Ay Dios te ha hecho! ¡Está hecho! ¡Está culenta la Frank! ¡No le tiré mi mamá! ¡No le tiré mi mamá! ¡Se la va a perder no! ¡No le tiré mi mamá! ¡Frank! ¡Frank! ¡Pero baila! ¡No jodas! ¡Ay no! ¡Llorando no! ¡Llorando no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítame dinero! ¡Vamos! 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 ¡Señores! 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 ¡Quiero silencio! Una regla que iba a ser El ganador Tiene la palabra Por favor Enfócame Pongo una cámara Con Frank solo Por favor ¡Ay! Dios, está en shock. Dejen que habla Fran. No lo puede creer. Dios mío, gracias, gracias. Después que hable Fran, hablamos todos. Primero, panelista del año, Fran, oficial. Ok. No me quiero poner sentimental, pero... Pero está llorando. A ver si puedo hablar. La verdad que segunda vez, señores. Mi tinsapito, lo amo. Un aplauso. Vamos, vamos, vamos. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Un aplauso de mis amigos. Yo sé que tienes... Soy como una persona agridulce. Algunas veces me odian, otras veces me quieren, pero... De verdad que gracias porque... Me he forzado tanto porque... Lejos de mi familia para eso. La verdad que gracias. Eso significa mucho, pero ahorita les tengo una sorpresa también que otra persona se merece esto. Pero espérenme. ¿Cómo? Gracias a las personas que también... ¿Te vas de shopping? No, yo prometí que para eso eran mis regalos de mi familia. Tuma los micrófonos, solamente de favor. Aquí voy a sacar a mi familia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Eso no es nada. ¿Por qué? Tanto un momento que he sacrificado por mi familia. No conozco a mí, mi sobrina, por seguir mi sueño. He estado casi tres años sin ver mi mamá, mi hermana, todo mi núcleo familiar. Y yo dije que por eso de eso son los regalos para ellos. Porque sale de lengüetazo. Que lengüetazo, que lengüetazo ha sido mi sueño también. Y la verdad que mi Team Sapito, gracias a Dios primeramente, ha sido una competencia. Felicidad doña Cuca también. Es una persona que se lo merecía. Igual a Yuji se lo merecía también porque es una competidora que también me dio guerra. Miriam, Jan, todo. Hicimos su pacto, Team Sapito. Se lo dedico a usted ese premio, pero no se lo voy a esperar. Pero yo, yo accederse este trofeo a otra persona. Que yo, para mí, personalmente, yo he mirado tanto sacrificio. Y también que se lo merece. Yo también me lo merezco, Team Sapito. Pero yo también sé que esta persona también se lo merece. Y también yo le he visto como, como se sacrifica. Aún a veces miro que sus hijos están, están como, ella ha comentado, es ella una mujer. Ha comentado que sus hijos están enfermos y ella viene de otro lado. Pero yo también siento que se ha forzado mucho. Y yo, personalmente, públicamente, yo sé este, este, este cosa que para, valorado a mí y otro de mis equipos, se lo voy a dar. Y esta persona es la chulada, chulada. Chulada, yo se lo doy. Por todo mi cariño, ha sido mucho de fuerza, pero lo siento. Bueno. Yo siento, personalmente, que usted también se lo merecía. Honestamente, de todo el equipo de mi segundo. A una vez usted me dice que no, que no, que yo le que usted me cae mal, pero no. Yo siempre he mirado, la he observado. Y la verdad es que usted se lo merece también, chulada. Se lo doy de parte de mi team, chulada. Se lo cedo también usted, chulada, la verdad. ¡Bravo! Con todo el cariño y la humildad, se lo juro, por lo más sagrado de mi vida, se lo doy con toda humildad. Es suyo, chulada. Usted se lo merece también, para mí. No sé, para los demás. Y viene de parte de mi team, sapito. ¡Eso! Espero que lo ganó y lo tenga en un lugar muy lindo en su corazón. Bueno, un aplauso ahí. Oíme, una hora maneja todos los viernes la chulada para estar aquí presenta el lengüetazo. Se lo merece. ¡Paremos chulada! ¡La 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 chulada! En todas las actividades siempre está también. No, y le digo algo, yo que soy madre también, chulada, de verdad, mi respeto, porque no es fácil dejar a sus hijos, ¿me entiende? Aunque sea una hora, dos horas, lo que sea, manejar para aquí, tomarse el sacrificio de todo eso, de verdad, es que mi respeto es para usted. Claro, es que lo que tenemos hijos, pues así es. ¡Sabemos! Chulada, unas palabras, está en shock, está en shock ella. Chulada, no sea mudable, porque se le expresó muy bonito. ¡Está en shock! A usted. Mira, no quería llorar, pero es que no sé si aceptarlo, porque yo siento que también igual como todos mis compañeros, igual que él, se lo merece. Entonces siento de fondo en mi corazón de que muchas gracias, Fran, pero siento que tú tienes que merecer este, porque la gente te... Que lo guarde de recuerdo. Exactamente, voto por ti. Te lo agradezco, te lo juro de todo, corazón, del alma, que tú mires eso de mí, que vengo desde lejos, que le he echado ganas, y yo sé que me es el cual. No, miramos eso, chulada en usted. Muchas gracias, y también a ustedes, a ti, Miriam, a todas, pero... Sí, la verdad que yo, más que por el dinero, ¿verdad? Yo lo quería ganar, pero yo sé que si Dios quiere, y todavía sigo aquí, y yo tengo esperanza para el siguiente año, y... ¡Wepa! ¡Ey, se lo merece! ¡Ey, se lo merece! Que Fran coge trofeo y que le dé dinero a la chulada. Sí, los mil dólares. No, 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 esto es tuyo, ¿te lo mereces? ¡Pero va a dar! ¡Sí! ¡Sentíte orgulloso! ¡No, no, no, no! ¡No, son bromas! ¡Sentíte orgulloso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto es pistera! ¡Chulada, es la chulada que no ha hablado, chulada, perdón! ¡Para la gasolina, para la gasolina! ¡Wey, chulada! ¡No, no, no, sentíte orgulloso porque tu team, Zapito... Ya su tiempo pasó, dejen que hable, ya... ¡Es la tiempo de la chulada! ¡Ya, relájense vos! ¡Relájense! No, pues decía que te sentíte orgulloso, ¿verdad? Que tenés un equipo muy fuerte, la verdad que te admiro muchísimo, igual que a todos. Y pues nada, sentíte orgulloso y disfrutas ese trofeo, sentíte orgulloso. Y los mil dólares también. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, señores, mira, como vieron ahí, bueno, panelista el año, pues segunda vez, Fran. Sí, segundo año. Esperamos esto, que yo senta a los panelistas, porque esto significa que tenemos que trabajar todos, incluyendo nosotros. Que el otro año, el 2023, esperamos, nos fuimos súper bien, pero el 2024, todos los panelistas, esto nos motivamos a que seamos mejor. Se va a hacer el 24, ojalá que Dios nos ayude y podamos rifar 1.500, mínimo son 1.000. Pero lo podemos subir a 1.000, 1.500. Y lo que queremos es que los panelistas se desarrollen y exploten su máximo nivel y que se gane el amor de la gente para hacer eso. Ya Fran ha demostrado dos años consecutivos, pero no todos los años son iguales. Puede ser que ganase usted ese año o puede ser que no. Pero mi felicidad... Ah, sí, te voy a decir lo hago. Mi felicidad es a Fran. Yo sé que Fran ha tenido mucho sube y baja, hay que decir la verdad. Y yo soy una de las gente que siempre he sido muy reto con Fran. Cuando nos topamos, nos topamos y nos damos, ¿me entiendes? Y lo agarro... Capricornos al fin los dos. No, y lo agarro hasta que no lo suelte. Pero sí te puedo decir, Fran, que acerca de él te puedo decir que él sí se ha ganado el amor de todo el público. Sí siento yo que ha tenido mucho potencial, que todavía le falta mucho por exprimir, pero que lo ha logrado y lo ha demostrado. Y que ha evolucionado de ser de una persona que bajó una falda a ser el Fran. El Fran oficial. El protagonista. En este año, 2023, tiene su premio, panelista del año. Entonces, esperamos que siga evolucionando y que siga madurando, porque eso es lo más importante. Creo que la madurez es muy importante. Claro, claro. Entonces, mis felicidades a Fran, dos años consecutivos, siendo panelista del año. Y esperamos, si sigue siendo tu buen trabajo, que siga ganando más. Claro, claro, no. Pero antes de irme, porque yo tampoco soy ser. No, no, tú eres protagonista, habla, habla. Yo no soy ser de luz también, pero ¿saben algo? No soportaron el Team Zapito. Tuvieron que soportar y tragarse todo, mi amor. Pero no estaba llorando de cinco minutos, my friend. Bueno, tengo que irme, pero yo no soy ser de luz. Yo no soy ser de luz, así que Team Zapito los quiero activos. Tenemos el batallón fuerte y duro, mi amor. Para la raza de Guadalupe. Así que gracias, de verdad que... No, pero felicidades, felicidades. Finalizar, gracias a ustedes y a todo el equipo. Mi Team Zapito son los mejores, los duros, los amo, los quiero, los aprecio. Sea como sea, me apoyan. Y la verdad que son los mejores, mejor fucking team que yo tengo en el mundo. No se compara con nadie. No, y que quede claro, todos son muy buenos. Todos tienen, como dije, sus cosas que podemos admirar. Y Fran, la gente te escogió. O sea, tenés que ponerte eso en el pecho y en el 2024 dar lo mejor de vos para que quien quita el tercer año. Y también eso no quita que ustedes pierdan la motivación, sino que más bien digan, no, yo también puedo, porque honestamente todos tienen la capacidad. O sea, todos tienen, entonces es cuestión de uno ponerse pilas. Y me gustó que todo el mundo también último minuto se puso con eso de la campaña. El próximo año yo los voy a motivar para que un mes antes empecemos esto con la campaña de que la gente empiece a votar para ser más bulla y pues que gane el mejor. Pero Fran, en este 2023, fuiste el panelista del año. Y bueno, yo creo que eso es todo. Amigos, algo más que queramos agregar, algunas últimas palabras. Yo quiero decir algo, recuerden, el panelista de año se lleva los mil dólares, el trofeo, la corona. ¿Pero la corona se queda? La corona se queda, la corona se queda. No, pero esa no. No, yo me la llevo. Sí, se la puede llevar esa. Vamos a comprar. No, 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 la corona se queda aquí. No, 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 ella se la puede llevar. Ay, Dios mío. ¿Qué? Y también, y también. No, ya me la he medido. No, porque no se puede. Con los indios estos tienen flechas ya. Y también, por último, va a tener privilegio. Yo pongo el que llega primero, siempre hace, pero no puede llegar muy tarde, pero va a tener privilegio. Y esto es lo que hacemos. Tú sabes lo único que hacemos para que los panelistas este 2024 sientan la competencia y den para adelante. Todos son muy buenos. Todos pueden ser panelistas del año. Son comenzar un nuevo año y hay que darle con todo. A resetear. Claro. Desde cero. Desde cero. Pero sería bueno que cada uno dé, por lo menos, porque ya estamos acabando el año. Claro, claro. Hay que decir sus palabras para acabar el año, el programa. Está muy largo. No, no, no. No, déjalo. No, ¿cómo que no? Espérate. Jorge, si te pones a ver, en este 2023, primera vez que todo el equipo lengüetero está junto. Así que, pero tratemos de hacerlo conciso, ¿verdad? Sí, sí. No importa todo lo que pasó, Cordero, todos estamos aquí. Claro. Bien, pero ya está la culerada. Empezamos, Yuli. Empezamos, Yuli. Empezamos, Yuli. No, bueno, miren. Primero, quiero felicitar a Fran. Porque creo que... No, sí. Déjala. Independientemente de las diferencias que él y yo hemos tenido durante todo el año, pues él demostró hoy de que él tiene un team fuerte y la verdad te felicito. Disfrútalo. Es tu premio y te lo ganaste. Y pues quiero agradecer al team Ardilla porque a pesar de que pues estuvimos, quedamos en segundo lugar, amigos, y eso es bastante para mí. O sea, me han dado un amor fuerte. Y no es fácil ya estar en segundo lugar, ya ustedes vieron. Entonces, gracias, gracias por todo el apoyo. Gracias a todas las personas que han aportado en el programa para mí. Y pues en los próximos años seguimos dándole duro para hacer la mejora. Así que vamos a darle. Eso, un aplauso, bien. Vamos, vamos. Yo voy tan rápido. A mixta de casa, gracias por qué votarás por mí. Por mi familia y mis amistades. Gracias. Bueno, mis palabras son de que muchas gracias por estos cuatro meses de apoyo. Gracias por recibirme de la mejor manera. Nunca me imaginé tan buen recibimiento. Gracias a todos ustedes por aportarme cada una de las cosas que me han hecho como ser mejor persona. Gracias a Jorge porque cada vez que yo la cago me llama y me dice, Jan, esto lo está cagando. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Es un privilegio para mí trabajar con Ana, trabajar con cada uno de ustedes. Me siento muy privilegiado. Y la verdad, este es un sueño para mí porque nadie creía en mí, ni mi familia. Y pues la verdad, este es un reto para mí. Estoy muy agradecido. No, la verdad, estoy muy agradecido porque muchas personas cuando yo decía que quería estar en el programa no creían en mí y al final lo logré y demostré que sí tenía la capacidad para estar sentado en esta silla. Así que muchas gracias a toda mi familia, a los que creyeron en mí, de mi familia y a los que no, pues soporten. Eso. Qué bien, gracias Jan. Te queremos. Mira, pero rápido, no queremos animales. No, animales, no, nada de eso. No, no queremos animales. No, no, animales. No, pero rapidito, mensaje, 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 mensaje. Tú eres Pisces. Con él en 2X. 2X, 2X. Acuario, tú eres Pisces o Acuario. No, el único que tengo que decir es que felicidades, Frank. Aparte de las indiferencias que nosotros hemos tenido, vos sabes que yo no sé, como que hay algo ahí, pero ¡ping! La olla, eso no. No sé, las ollas sonaron y todo, no importa, pero felicidades. Yo sé que sos el panelista, que te has metido más en problemas con la gente, te ha metido en los vergueos y que todo el mundo te insulte. No es fácil, pero también muchas gracias a todas las personas que votaron por mí, también a mi familia que se está desvelando por verme. Me seguiré esforzando para poder ser la panelista del año 2024. 2024 puede ser así como Frank, que lleva dos años consecutivos, puedo serlo. Este es un ambiente totalmente diferente a lo que yo soy, porque yo soy una persona como que muy reservada. ¿De televisión? Que no, de televisión, mis amores, de... Telebundo. Y que no me, o sea, que no me pongo a insultar así a la gente, pero yo creo que me va a tocar sacar el idioma. A Ñoño le insultaste. A Ñoño le insultaste. Pero písela en like, Ñoño, te amo por toda la vida. Písí, písí, dale. Y de verdad, felicidades a todos ustedes, aunque iban a cortarle a mi perro, aunque yo trato como que de meterme aquí en el trote. Y no encaja con ustedes, aunque me tiren verga, pero... Te queremos. Te queremos. Mira, te queremos. ¡Veo, Franko! ¡Veo, Franko! Te queremos. ¿Quién falta? Te queremos. Ah, la chulada, la chulada falta, creo yo. La chulada. La chulada, chulada. Mira, por ahí, ni la mi universo. No, de su público. No, pero nuevamente le voy a Frank, muchas felicidades igual. Yo me sentiría orgullosa porque ya dos años, cualquiera, imagínate, dos años. Y pues nada, te deseo muchos éxitos, aunque a veces siento que sí, de verdad, que te caigo mal. ¡Ey, de frente! No, de verdad. Y tú no te doy premio, ¿eh? Porque vos sabés que en público es una cosa y en privado es otra cosa, pero igual me vale verga. ¡Y ya! ¡De privado! Te felicito y pues que disfrutes tu premio, tanto como con tus seguidores, ya me vine a trabar. Hablé, hablé. Y pues nada, la gente, pues muchas gracias también a las que votaron por mí. La verdad que lo agradezco mucho en esto, como les dije yo ahora en el live, en estos momentos donde uno se da cuenta quiénes realmente lo apoyan a uno de corazón. Y pues nada, les prometo que seguiré trabajando en mí y tanto como en ustedes y en todos. ¡Gracias ahí! ¡Eso, chulada! ¡Búntate! ¡Gracias a la chulada! ¡Muy bien, chulada! ¡Ay, que yo y ando como parejo! ¡Pasa! ¡Chulada, siempre! ¡Vamos a verga ya! ¡Siempre! ¡Ya, nos fuimos entonces! ¡No, falta la cuca! ¡Eso dijo que no quería hablar! ¡Le pasaron el micrófono! ¡Cuánta, doña cuca! ¡Cuánta, doña cuca! ¡Y los dueños! Primero las personas mayores, pa' Pero mira, yo quiero decir algo. ¿Para qué tú le pases el micrófono a doña cuca si tiene micrófono? ¡Yo no entiendo! O sea, tú le estás diciendo... ¡Mira, mira, doña cuca! ¡Ya llevo dos tragos! ¡Espérate! ¡Pero espérate! ¡Mira, doña cuca hablando aquí! ¡Pome aquí! ¡Ella! Aquí está hablando y le pasé mi... O sea, ella tiene su micrófono. ¡Yo quiero disculpar! ¡Ya llevo dos tragos grandes! ¡Entonces ya no me dio a verga! ¡Para despedirnos! ¡Mira, mira! ¡La gente dice hashtag devuélvale el dinero a Exy! ¡Que cuando los cuatrocientos dos años! ¡Pero que estás contento Jorge! ¡No estamos! ¡Aeeh! ¡Puértela a mis perros! ¡No, a Exy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Entre Ana y Lexi nos va a hablar! ¡Exy! 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 Gracias a las personas que votaron por Doña Cuca Muchas felicidades a Fran Fran ha sido conciso O sea, consistente en todo el año Pues yo falté un mes Yo estuve ausente un mes Por su cirugía Por su vivión No, por el accidente que tuve Pero gracias a Dios estoy vivita y coleando Les prometo No por Corderos ni por Listi Les prometo a ustedes Que voy a tratar de O sea, de faltar menos Porque en el año Yo sé que he faltado casi Más de un mes ¿Me entiendes? Y Yuyi siempre le cubre ¡Ay! Gracias a Yuyi ¡Gracias! Siempre me cubre Miriam ya no me cubre Pero yo lo acepto Porque por el niño Por mi sobrino Pues tuve que cambiar el lunes Para el miércoles Igual ustedes saben Un verguero También yo cubrí También le cubrí Y Yuyi Gracias a Yuyi También, ¿verdad? Pero los que tienen hijos Como la chulada Saben Sabemos, papá Como es este borroyo Con los niños Primero los niños Y después Yo también tengo hijos Ah, usted también Yuyi Yo tengo dos En el culo En los niños Pero está bien Ay, tú le escribas uno Para que lo cubran ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te la vas a poner! ¡Te la vas a poner! ¡Ey! ¡Princesa! 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 ¡Muchas felicidades, Fran! ¡Disfrutalo! Si me querés invitar ahorita A ver de dónde estoy Hay billetes ¡Hay billetes! ¡Atención, Cali! ¡Franco invita la botella! ¡Atención, Cali! ¡Atención, Cali! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Franco invita la botella! ¡Porque soy panelista de año! ¡No jodas! ¡Franco invita la pierna de chancho! ¡Franco invita la pierna de chancho! ¡No botella de chancho! ¡Princesa! ¡No botella de chancho no jodas! ¡Princesa! ¡No me importa, Fran! ¡Princesa! 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 Señores, para finalizar Este premio es significante Lo que quiero decir Lo que hemos dado Con mucho esfuerzo Y mucho amor Gracias Creo que cada panelista Se merece mucho más Son los mejores Hemos crecido ¡Ya! ¡Cortamos! A un nivel más que todo Y tú sabes qué Doña Cucu Usted más aburría que yo Lo queremos mucho ¡Cuídense! ¡Eres un besazo! ¡Eres un besazo! ¡Franco invita la pierna! ¡Franco invita la pierna! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias, besito! ¡Me quiero quitar este vestido de agua! ¡Foto! ¡Lengüetas! ¡Foto! ¡Lengüetas! 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 ¡Fuga!